Estaba agendada para más tarde, ¿no? Muy buenos días, en unos minutos vamos a iniciar nuestro webinar, les damos la bienvenida a todas las personas que van ingresando a nuestra sala de Zoom. Gracias por acompañarnos. En unos minutos más empezamos. Gracias. Gracias a todas las personas que se están sumando a nuestro webinar. En unos minutos más iniciamos nuestra transmisión. Gracias. 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 Gracias a todas las personas que se están sumando a nuestro webinar. Gracias. 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 Un micro taller que les diera las herramientas básicas para poder montar un proyecto de emprendimiento en línea. Y así es como pues el día de hoy tenemos nuevamente a Juan Manuel Pinar, a quien yo le agradezco que esté con nosotros. Juan Martín, perdón. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Igual a Alessandra Benacini, que ha sido también un enlace estratégico fundamental para nosotros para poder llevar este proyecto. Alessandra, Juan Martín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y bueno, es que ya no sabía si traíamos un delay por ahí o no habríamos. Pero muy buenos días, Alessandra, Juan Martín. Gracias por estar aquí en este webinar que vamos a tener taller. Y si me permiten, voy a presentarlos formalmente ya con sus semblanzas para que las personas que se están incorporando con nosotros y nos están siguiendo, pues tengan más noción de su participación y por qué la relevancia del día de hoy nos estén acompañando. Juan Martín Dignar es ingeniero industrial de Instituto Tecnológico de Buenos Aires y cuenta con una maestría en negocios, un MBA por el London Business School. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de negocios y nuevos proyectos. Ha formado parte de empresas como Despegar, The Boston Consulting Group y Motorola. Desde noviembre del 2020 se desarrolla como Country Manager en México de Tiendanube.com.mx. Y otra vez, bienvenido, Juan Martín, a esta tu casa, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Jorge. Alessandra Benazzini, Brand and Communication Specialist de Tiendanube.com.mx. Es licenciada en comunicación por parte de esta, nuestra universidad, la Universidad de Anáhuac. Asimismo, cuenta con una maestría en Marketing y Comunicación de Moda en la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Hermana. Benazzini cuenta con más de cinco años de experiencia en Startups de e-commerce con las plataformas británica, CodeMia y Brand of México. Una plataforma dedicada a impulsar el comercio local. Desde agosto del 2020 forma parte de Tiendanube en México como Brand and Communication Specialist. Y yo les agradezco inmensamente en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, el que el día de hoy estén aquí con nosotros, con esta intención generosa de compartir conocimientos, habilidades, para que las personas que nos están siguiendo y que seguramente se seguirán sumando en unos minutos más a este taller, pues puedan empezar a crear un proyecto de comercio electrónico en línea. Todos seguramente tendrán pues esta gran interrogante, ¿qué tan complicado es realmente esto? ¿Es una habilidad que deberían de tener única y exclusivamente programadores, mercadólogos, expertos en comunicación estratégica? Y hoy, pues seguramente a través de este taller, pues nos van a hacer ver que cualquier persona que tenga una inquietud, que tenga una idea, que tenga un proyecto, va a poderlo subir de manera fácil a una plataforma como puede ser tiendanube.com.mx y poder emprender en cuestión de minutos. Así es que yo les agradezco a todas las personas que están con nosotros y les voy a ceder la palabra a Alessandra y a Juan Martín. Les recuerdo que tenemos dentro de esta plataforma y también en el chat para quienes nos están siguiendo en las redes sociodigitales, la posibilidad de compartir en cualquier momento preguntas, particularmente si lo quieren hacer quienes están en el Zoom a través del módulo de Q&A, para que sea más fácil que ahí tanto Alessandra como Juan Martín puedan identificar preguntas e irlas respondiendo. Y en la sección de chat, más bien nosotros les estaremos compartiendo alguna información en particular. Esto solamente para que lo puedan identificar en la parte inferior de su navegador, dentro de la plataforma de Zoom. Les digo, tienen este botoncito que dice Q&A, ahí es donde les pedimos que manden sus preguntas y respuestas y quienes se encuentran en nuestro chat, perdón, en las redes sociodigitales, lo hagan a través de el chat que tenemos en Facebook. Así es que yo les cedo los micrófonos y la pantalla a Alessandra y Juan Martín para que puedan dar inicio a este taller. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, bienvenidos todos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Y es un honor empezar con todos ustedes este nuestro primer taller de comprensimiento digital, Crean tu tienda en línea. Adelante, Juan Martín, Alessandra. Bueno, muchas gracias Jorge, un gusto para mí y para Ale estar acá con ustedes y desde ya les agradezco el tiempo que le van a dedicar a este tema y a escucharnos a nosotros. Yo, como dijo Jorge, yo soy Juan Martín Miñar, soy el cantimada de Tienda Nube México y la idea de hoy es hablar, es una charla que tenemos preparada que tiene una primera parte que tiene que ver con una parte teórica para dar un poco más de contexto sobre los detalles de lo que uno puede lograr con una tienda en línea, que dura aproximadamente una hora. Después vamos a hacer un pequeño recreo, la segunda parte va a ser, ahora entro más en talla en la agenda, pero la segunda parte tiene que ver con que ustedes hagan una tienda en línea junto con nosotros, y los vamos a llevar de mano paso a paso para hacerlo. Por eso es importante que para la segunda parte por lo menos estemos enfrente a una computadora para hacerlo. Yo quería empezar igual esta charla para tener un poco de contexto y preguntarles, pensando en una tienda en línea, ¿qué productos están vendiendo o están buscando vender? Si se suman a, entran a slido.com con el código que figura ahí, pueden escribir qué tipo de producto, o en qué industria ustedes quieren digitalizarse, así tengo un poco más de contexto, y tratamos de contestar preguntas orientadas al tema. Ahí vi que escribieron artesanales, giro inmobiliario, ropa, servicios de marketing, marketing digital, consultoría profesional, perfecto, servicios, productos, productos personalizados, 44816, también, bolsas bordadas, perfecto, lote de autos, buenísimo, un poco de todo, ropa, ya tiene otro, más personas, que contestarán lo mismo, flores, velas, genial, calzado, hay un poco de todo, artículos deportivos, personalizados para mascotas, productos personalizados, buenísimo, un poco de todo estoy encontrando. Bueno, fenomenal, vamos a ropa interior, comenta Arantxa en el chat, también, buenísimo, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Un poco lo que les comentaba, vamos a dividir la plática en dos partes, y al final vamos a dejar abierto para más preguntas y respuestas, un bloque dedicado a eso, igual voy a tratar de ir contestando las preguntas que ustedes me pongan en el chat, o en la parte de preguntas, lo tengo abierto al costado, así que así puedo comentarles en vivo. Un pequeño recap para quienes no participaron de la última charla, sobre quiénes somos, luego el contexto del e-commerce, las tendencias para 2021, qué está pasando, cómo puedo prepararme para esto, cómo vender online, cómo potenciar la marca en internet, hablar un poco de tráfico web, que es muy importante, hablar de múltiples canales de venta, y por último, el taller de crear tu tienda en línea de cinco pasos, que eso lo va a liderar Ale, que para esa instancia es muy importante que tengamos una computadora enfrente, y está bueno que lo hagan, porque al hacerlo se van a dar cuenta de que es muy sencillo, le van a quitar los miedos y van a dar el primer paso, que tiene que ver, lo bueno de esto de que sea parte teórico y parte práctico, es que se van habiéndolo hecho, y es, lo que nosotros vemos es el principal freno, es empezar, y esto es una buena manera de comenzar. Bueno, ¿quiénes son? Aquí sumo algo súper rápido, se les mandó un correo, me parece que el día de hoy, temprano, con todo el material que necesitamos para el taller práctico. Si alguien no lo recibió, escriban en el chat y se los mandamos por correo, para que lo tengamos con tiempo antes de empezar el taller. Buenísimo, súper importante, son fotos, Excel, algo de información para que ustedes puedan cargar. Si quieren pongan su correo, ahí Tania dice que no lo recibió, pon el correo en el chat y te hacemos forward, perfecto. Buenísimo. Bueno, empezamos. ¿Quiénes somos nosotros? Esto es Juan Martín, ya en el chat hemos puesto la descarga para que tengan ahí el archivo. Ah, buenísimo. También. ¿Dónde está Jorge, que no lo vi? En el chat hemos puesto el descargable, es un archivo zip, que lo pusimos para que tengan, se llama Taller Digital Material, y lo pueden descargar. Ok. Buenísimo. Empezamos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos la plataforma de e-commerce número uno de América Latina. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna plataforma de tiendas en línea, que es una manera de simplificarlo. Acá dice que tampoco ve el zip. Quizás una forma sencilla es que pongan el correo, igual hacemos forward. Vos sale por ahí, podés ir tapando eso, ¿no? Bueno, esta presentación en realidad nos quedó vieja de hace un par de semanas, que dice que tenemos 80.000 tiendas activas. Al día de hoy ya tenemos 85.000 tiendas creadas, que están vendiendo en este momento en Latinoamérica, y no hay nadie que tenga la posibilidad de ayudar a tantas personas como nosotros. Hay más de un billón de dólares que se venden de manera anual, más de una venta por segundo que pasa por nuestra plataforma. Y un tema también, bueno, de contexto es que nosotros también somos un emprendimiento, somos un startup, y tuvimos una serie de rondas de inversiones en los últimos meses, muy importantes, con lo que ese capital está destinado en parte en ayudar a potenciar a las pymes y a los emprendedores mexicanos, ¿no? Que eso significa que estamos haciendo mucha inversión en equipo de soporte, en equipo comercial, en mejorar nuestra plataforma y customizarla para el mercado mexicano. En parte, customizar la plataforma base, pero también haciéndonos conexiones con las mejores empresas del mercado local, sean de marketing, de logística, de pagos, de gestión, que después les voy a comentar un poquito, ¿no? Pero estamos, hace poco tiempo, lanzados en México, y por eso puede ser de que muchos no hayan escuchado hablar de nosotros, pero somos la más grande de América Latina, ¿no? Para simplificarlo, somos una empresa que atiende una necesidad similar a la de Shopify, si quieren, a un mercado shops, a un week stores, y demás, ¿no? Pero con un foco extremadamente local y una plataforma diseñada específicamente para Latinoamérica. Muy importante también, de contexto, nosotros, hay un libro que recomiendo mucho, que es el Start With Why, de Simon Sinek, que tiene que ver con el propósito de las empresas, y el propósito de Tienda Nube tiene que ver con impulsar a emprendedores a través de nuestra plataforma de e-commerce para acompañar a las pymes mexicanas en la creación de su propia tienda en línea de forma sencilla, profesional y con mejor precio del mercado. Arrancamos con el propósito, ¿qué hacemos nosotros? Impulsar a los emprendedores. ¿Cómo lo hacemos con la plataforma de e-commerce? Y el detalle que es para que crean su propia tienda en línea de forma sencilla, profesional y mejor precio del mercado. Pero lo importante que nosotros tenemos es ayudar a emprendedores y a pymes a que se puedan digitalizar. Nosotros sabemos que las pymes y los emprendedores no tienen ni el capital, ni el tiempo, ni los conocimientos, ni economías de escala para poder invertir millones o miles de dólares en transformación digital y con Tienda Nube, con las herramientas, que no es solamente la plataforma de e-commerce, sino también el conocimiento, el soporte, el blog, todos los materiales que nosotros generamos tienen que ver con impulsar al ecosistema para que pueda vender en línea de manera mejor. ¿Qué es? Tiendanme un poco más de detalle. Nosotros hablamos de que es una gestión centralizada, ¿no? Que es para tener, por un lado, el catálogo online, la tienda en línea, que es lo típico, lo más sencillo, pero también nos conectamos con redes sociales y canales digitales, ¿no? Somos socios oficiales de Instagram y de Facebook, y también, obviamente, de WhatsApp, que es la misma compañía. Y para poder, a través de Tienda Nube, generar ventas. No solamente en tu propia tienda, en tu propia página, sino conectándonos de la mejor manera con las redes sociales. Vamos a ver bastante más en detalle de esto. También conectándonos con Marketplaces, ¿no? Si uno ya vende en Marketplaces, ofrecer herramientas para sincronizar inventarios, poder coordinar precios, y poder tener esta lógica de que, si uno vende muchos canales, a través de diferentes herramientas, puedas simplificar tu gestión. Y, por último, la posibilidad de integrar ventas en tu tienda física, ¿no? Cargando de manera manual o automatizando con diferentes herramientas también, y poder tener el inventario unificado, ¿no? Vamos a ver un poco más en detalle de eso a futuro, pero lo básico es que somos una tienda en línea que tiene una característica muy importante. Vamos a sacar el logo de Mercado Pago, que, bueno, quedó, que es lo del Mercado Pago, perdón. Mercado Pago es uno de nuestros socios estratégicos también, por el cual se pueden hacer pagos en línea. Pero yo quería agregar este slide, porque nosotros somos una plataforma de ecosistema abierto. Una plataforma abierta, ¿qué significa eso? Un tema muy importante, perdón, esto seguramente ya lo dije en la charla anterior, pero me parece que es bueno en el contexto. Imagínense qué sería su teléfono si solamente tuviese las aplicaciones que vinieron de fábrica. Sería una experiencia muy distinta a poder contar con una tienda de aplicaciones y bajar diferentes herramientas generadas por otras compañías para potenciar el uso de su teléfono. Es lo mismo con Tienda Nube. En Tienda Nube hay herramientas de todo tipo, y para simplificar un poco, para ir un poco a lo concreto, si yo te hice que separar herramientas en cuatro categorías, diría que hay herramientas, aplicaciones de envíos, aplicaciones de gestión, aplicaciones de marketing, que te ayudan a complementar la experiencia de tu propia tienda en línea. En términos de envío, vamos a hablar mucho más en detalle, pero tenemos integraciones con Muba, Piki, donde tienen minutos, Skyropex, Trego, Mi Envío, que son por una parte última milla y por otro lado son agrupadores. Los agrupadores lo que hacen es que te permiten a través de una sola integración de tecnología coordinar envíos con DHL, FedEx, Estafeta, Redpack, con tecnología que te permite, en función al código postal, desde donde está comprando el cliente y el código postal de donde tú estás haciendo los envíos te cotiza de manera instantánea en el momento cuáles son los precios que tienen ese envío. Que uno puede pasarle el costo del envío al cliente o puede decidir absorberlo uno dentro de la estrategia de venta de tu propia tienda. Además de que las órdenes viajan de manera automática de una plataforma a otra para automatizar y uno tiene que estar pegando de un lado para el otro. Y esto también es una parte muy importante porque si uno habla de qué es lo higiénico en el mundo del e-commerce es envíos y pagos. Y en términos de pagos, vender a través de tienda nube no significa tener que estar atado a una pasarela de pagos en concreto. Nosotros hoy ofrecemos la posibilidad de integrar las cuentas de Paypal, Mercado Pago, o Paga con Rappi, que también es una pasarela de pagos nueva. Pero esto no significa que el cliente tenga que tener una cuenta en estas tiendas. O sea, a través de estas pasarelas de pago, vos habilitás cobrar en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagar en OXXO, hacer transferencias. La verdad que uno puede configurar, elegir la pasarela de pago que más le conviene en función a servicio, a tasa de rechazo, a costos. Pero son reglas que cada uno define. Si a uno le gusta trabajar con Paypal, conecta a Paypal. Si a uno le gusta Mercado Pago, conecta a Mercado Pago. Si a uno le gusta Paga con Rappi, conecta a Paga con Rappi. O si a uno le gustan las tres, puede conectar las tres y darle la alternativa al cliente de que elige. También hay herramientas de gestión. Acá puse unos ejemplos. Estamos integrados con Facturama, que es para hacer facturación en línea, con BIM, que es un ERP también muy bueno. Que ayer hicimos un webinar junto con ellos. Hay aplicaciones que te permiten crear una aplicación para que tus clientes se descarguen y lo tengan en el celular, que se llama Improve Shop. Hay una aplicación de dropshipping que se llama Printful, que te permite poner diferentes diseños de camisetas en tu página y que vos no tengas que tener stock y que con las compras se hagan envíos para poder despachar y que vos puedas automatizar tu negocio. Astro Selling es una aplicación también para vincular tus inventarios y tus productos con diferentes marketplaces. Nosotros somos una tienda en línea, pero podés vincular los inventarios con Mercado Libre, con Amazon, con Walmart, para que cuando vendés un producto en una plataforma se actualice el inventario en todas. Y AutoAzure, también es otra aplicación que está en nuestra tienda de aplicaciones, que a través de ella, de manera gratuita, si vos tenés una tienda en Shopify y estás disconforme o con los costos o con el servicio, con las diferentes plataformas de envío que te pueda llegar a ofrecer, con AutoAzure vos podés migrar toda tu tienda de Shopify, todos tus productos a Tienda Nube de manera gratuita. Hay muchas herramientas de gestión. Y por otro lado, acá puse algunos ejemplos de herramientas de marketing, Doppler, Perfit, Venta Cruzada, son herramientas de email marketing o de cómo mostrar productos y hacer cross-selling dentro de la plataforma. GivoChat y Cliengo, dos chatbots que te permiten tener la tienda abierta a las 24 horas del día con algunas preguntas customizadas que a veces son siempre las mismas o uno quiere tener un lugar donde dejar una consulta y a veces no tiene la posibilidad, con estas herramientas se pueden automatizar. Tenemos a Imprese, Imprese también es una herramienta que te permite es una aplicación que lo único que hace es optimizar la barra de búsqueda. Y esta es una aplicación que está muy buena, que es para empresas más sofisticadas, que hasta te permite que en la barra de búsqueda vos puedas subir una foto y que con inteligencia artificial te detecte qué tipo de producto es y te muestra los productos que son parecidos. o mismo te permite hacer un dibujo y también otras herramientas de pop-ups como Titan Push. Estos son algunos ejemplos, pero el concepto es que con Tienda Nube vos estás en una plataforma como tu teléfono. Que tenés no solamente lo que te ofrece Tienda Nube, sino que tenés muchísimas aplicaciones del ecosistema que se suben a Tienda Nube para potenciar tu experiencia. Y bueno, a ver, e-commerce hoy. ¿El campo de juego dónde están todos? ¿Qué sucedió en el 2020? Hubo un crecimiento exponencial de venta online. El COVID hizo que todos migremos como usuarios a comprar en línea. Y aún así, el semáforo verde que nosotros estamos viendo es que se mantiene niveles de, por lo menos, bueno, perdón, que con el semáforo verde quizás bajó un poco la facturación en línea, pero se mantienen niveles muchísimo por encima de época previa. Esto tiene que ver con que los hábitos de consumo de clientes llegaron para quedarse porque realmente le facilitan la vida al consumidor. Hubo un crecimiento de 310% en la base de clientes de Tienda Nube. Hay 8 millones de transacciones que procesamos nosotros y la facturación de 2019 creció casi un 600%. O sea, el COVID a nosotros nos puso una situación privilegiada. Y en México particularmente, que estamos saliendo un poco de la pandemia, estamos viendo que se están manteniendo niveles muy similares de épocas de completo lockdown. Con lo cual, es una muy buena noticia y es una necesidad para todas las empresas de tener que estar en este espacio digital, donde uno pueda tener su propia imagen de marca reflejada en tu nuevo sitio. Sabemos que la nueva normalidad desafía constantemente cada uno de nuestros negocios. Hay que estar en constante movimiento y hoy los clientes se encuentran en el mundo digital, o esperan tener el espejo de la marca de cada uno en el... Si uno entra a una tienda física, espera que esa misma tienda física esté en el espacio digital y que no tenga que ir a un marketplace a comprar a través de Amazon o de MercadoLibre. Uno espera que esa tienda ya tenga... Vos puedas ingresar y puedas ver los mismos productos con la misma imagen de marca que uno vio cuando fue a un local físico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vender en línea. ¿Cómo vendemos en línea? Yo acá les voy a contar los tres principales canales para vender en línea. Podemos vender a través de redes sociales, como dijimos antes, vender a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, a través de Marketplaces, que son un canal súper potente, pero con algunas particularidades, uno puede tener la propia tienda en línea. Vamos a recorrer cada uno de estos y después vamos a mostrar ejemplos bastante más concretos. En redes sociales, uno puede vender de manera gratuita. Uno puede tener una cuenta de Instagram, mostrar productos y arreglar mediante chat, forma de entrega, pasar cuentas y cerrar. Pero la realidad es que no están diseñados para vender. Son unos lugares geniales para mostrar los productos y puede llegar a muchas personas, pero la realidad es que no están diseñados para cerrar las ventas y uno necesita que esté en el momento pendiente de las redes sociales para convertir. Pero son un excelente lugar para mostrar tus productos y dispositivos móviles. Funcionan como catálogo de venta, pero no podés transaccionar solamente en una red social. Con lo cual, es una forma muy buena para darse a conocer, pero si pensamos en e-commerce, le falta una pata muy importante. ¿Qué tiene que ver, si querés, con el carrito de compra, la transacción y los envíos? Marketplaces. Los marketplaces son un excelente lugar donde se reúnen compradores y vendedores. La infraestructura está asegurada, hay tráfico asegurado, hay presencia cercana de la competencia y no necesitas integrar ni soluciones de pagos ni envíos, está todo en el mismo lugar. Y el marketplace es el que realiza la inversión para traer a los usuarios hacia el sitio, pero al mismo tiempo, el marketplace es el dueño del usuario. Una analogía que uso mucho es que hay una diferencia muy grande entre comprar anteojos de sol en un aeropuerto, donde hay una marca al lado de la otra, una luz blanca, atrás tenés whiskeys o unos chocolates, pero hay muchísimo tráfico. Eso sería una analogía similar a comprar en un marketplace, un lugar súper válido y una experiencia muy distinta para el que vende como para el que compra. Y por otro lado, entrar a una tienda de Ben & Franks en Polanco, donde uno entra, está todo el catálogo, hay un olor, hay un aroma, hay una estética de marca, y es una experiencia muy distinta de compra. O un local de Warby Parker también podría ser. Experiencia de compra y de venta completamente distinta, con otros costos, con el desafío, obviamente, de que tenés que lograr de que la gente ingrese al local. Y después, por último, la tienda en línea. En la tienda en línea vos tenés tu propia estrategia de venta, vos personalizás tu sitio web, tu propio URL, vos gestionás tus ventas, controlás la atención al cliente, vos podés elegir con cómo enviar, cómo cobrar, podés integrar aplicaciones, podés trabajar con herramientas de marketing digital, y tiene un costo de ingreso accesible y escalable. Lo que decíamos anteriormente es que, bueno, los costos de Marketplace son muy distintos. Vender en un Marketplace hoy estás, puedes estar por arriba del 20% del costo de tu producto, mientras que una tienda en línea puede ser del 1%, más los costos de procesamiento de pagos. Pero se te va a 4 o 5% versus 20%, es una diferencia muy grande, y uno no controla, no fideliza al cliente. Con lo cual, son todos canales de venta extremadamente válidos, pero dependen mucho de lo que cada uno quiera hacer con los clientes. Yo creo que si hay un cliente que ya nos conoce, y ya sabe dónde buscarnos, es importante que le demos un espacio para que podamos tener esa interacción directa con el cliente. Y no mandarlo a un distribuidor, que puede ser un Marketplace, o al mismo tiempo, tener esta conversación o esta relación a través de un lugar que te permita escalar, y que no tengas la necesidad de estar las 24 horas del día conectado y contestando preguntas, o arreglando pagos y envidios. Como las redes sociales. ¿Por qué hay que tener una tienda en línea propia? Obviamente, es un aparador virtual. No solamente sobre venta, sino también es para mostrar los productos. Es la posibilidad de tener un local abierto, disponible a las 24 horas del día. Canal de venta digital. Poder llegar a muchas personas, que no solamente, si uno tiene una tienda física, también está limitado a una zona geográfica, con una tienda en línea puede llegar a todos los rincones de la nación. Y es la oportunidad para, viendo una experiencia de compra, inolvidable, ¿no? No hace falta elegir una sola estrategia, los canales de venta se complementan y se potencian. Estoy yendo un poco rápido, ¿no? Bueno, a ver, hace mucho que no he oído los comentarios. Hágame preguntas también acá en el chat, si algo no queda claro. Voy a tratar de mirar un poco más al costado. Bueno, la idea es, cubriendo por ahí lo básico, explicando qué es una tienda en línea, qué cosas son importantes a la hora de potenciar la marca. Como dijimos, vender en línea, vender hoy es contar una historia. Hay que generar realmente una experiencia. Y llevar el sello de calidad en todos los procesos. Por eso es muy importante, cuando uno vende una tienda en línea, uno controla todos los procesos y elige cómo quiere hacer todo. Cómo quiere cobrar, si quiere ofrecer mensuales o no ofrecer, cuándo hacer los envíos, en qué momento uno quiere que llegue, en función de realmente las necesidades que uno tiene. Hay muchas compañías que decían hacer envíos solamente los miércoles y los viernes. ¿Por qué? Porque quizás tienen otros trabajos y realmente no tienen el tiempo de embalar, empaquetar y hacer los envíos todos los días de la semana. Hay empresas que no, que lo hacen todos los días. Y estas son las flexibilidades que te dan tu propio negocio en línea, que te permite definir tus propias reglas y dar tu propia promesa al cliente. Lo que realmente esté alineado con tu negocio. Y lo bueno de una tendencia es que te permite elegir el packaging, elegir la caja en la que va a llegar y que cuando llegue tenga realmente todo, que sea una experiencia de compra desde que ingresa al sitio hasta que le llegue al producto, va a ser un proceso que va a estar definido por ustedes. ¿Cómo lograr tener un mejor UX en un e-commerce? Pregunta David. Bueno, ahora vamos a tocar varias de esas cosas a lo largo de la charla. Lo que nosotros queremos es que los clientes nos elijan, nos recomienden y nos vuelvan a elegir. Y para eso es importante tener en cuenta varios puntos. Número uno, imagen de marca. Acá, este es un ejemplo de una tienda de Tienda Nube, que es Villabón, que acá uno ve que... varias cosas. Uno elige cuáles son los productos que quiere destacar, uno elige las imágenes. Acá no se ve una franja o naranja o amarilla. Esto es solamente la imagen de marca de Villabón y todo está definido por ellos. Tienda Nube está optimizado para... Realmente es una plataforma que está optimizada para vender. Tiene muchísimos detalles que están diseñados para generar conversión. ¿Dónde se encuentran los banners? ¿Dónde se encuentran los menús? ¿Cómo se abren los menús? ¿Dónde se encuentra el carrito de compras? ¿Cómo se ve un producto cuando se abre el carrito de compras? ¿El tiempo de carga? ¿La cantidad de pasos? ¿Dónde se carga el código postal? ¿Dónde se muestran los precios? Todas las etapas de Tienda Nube están diseñadas exclusivamente para la venta en línea. Y esto es importante porque hay muchas plataformas que uno puede montar un e-commerce, pero que están diseñadas para, en muchos casos, para informar o para hacer branding. El UX de Tienda Nube está optimizado para cerrar una venta. Y en el caso, volviendo por ahí a lo que es imagen de marca, uno puede elegir los logos, elegir los colores y elegir todas las fotos. Entonces, uno puede mantener la misma imagen de marca en todos los canales de venta. Este también es otro caso, donde en la tienda en línea se ve de la misma manera que la tienda desde web. Otro punto importante, la tienda en línea, o sea, tienda no está diseñada para mobile, o sea, todos ustedes, esto es un tema importante, cuando diseñamos una tienda en línea hay que diseñarla pensando en el canal móvil, porque el 70% de las transacciones se cierran desde el celular. Entonces, muchas veces uno hace el diseño, la ve en la página web, ah, mirá qué lindo, pero cuando la pasa a un dispositivo mobile, se rompe o no se ven los productos en la primera página, o realmente no está de la manera optimizada para garantizar la conversión, o incrementar la conversión en el canal móvil. Por ejemplo, Wix es una página que no está diseñada para vender en móvil. Entonces, hay muchísimas compañías que hacen el diseño web, les queda muy lindo, pero también pensando en que no está diseñada para vender, cuando pasa a una mobile, realmente la experiencia de compra se destruye. Es una lástima, porque hay muchísimas marcas que están usando Wix en México, que podrían mejorar muchísimo su conversión, si se pasara en una plataforma que esté optimizada para convertir en dispositivos móviles. Me estoy yendo un poco por las ramas. Diseño intuitivo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Que los árboles de navegación, estas son cosas que uno tiene que prestar mucha atención, ¿no? Esta también es otra marca de Tienda Nube, de aquí en México, que cuando uno quiera buscar un producto, estén bien claros los diferentes, los árboles de navegación, ¿no? Que sepa, en este caso, bueno, en el menú, ¿no? Que sepa buscar por motocicleta, por auto o por xenón, que realmente uno tenga bien en claro cuáles son los árboles, las diferentes categorías, y que haya un buen árbol para que la gente pueda ir a buscar el producto específico, la categoría específica, y lo vea en ese lugar. Eso también es muy importante, porque si el cliente no sabe encontrar lo que está buscando, probablemente se canse y salga de su plataforma, ¿no? Cuando un cliente se marea, y por eso hay que ser muy claro con el orden de los productos que uno tiene en su tienda en línea. Fotos y descripción es súper importante, hay que tener fotos de diferentes ángulos, en contexto, que se vea, que se pueda dimensionar la escala, y también que tenga una buena descripción. Acá, en el caso de la venta en línea, no hay una persona para preguntar, ¿y de qué material es? O qué dimensiones tiene, o cuál es la historia. Y todo eso es muy importante, porque además de poder hacer una descripción detallada del producto, también le ayuda a uno a posicionar de enseo los productos en las búsquedas de Google. Bueno, generar confianza. Para generar confianza, nosotros lo que recomendamos dentro de las tiendas en línea es vincular con redes sociales. Hay dos flujos, el flujo de la red social hacia la tienda en línea, y de la tienda en línea hacia la red social. De la tienda en línea es importante que estén los vínculos de las redes sociales que uno tiene, porque todos sabemos que hay mucho miedo de fraude, o de estafa, en el mundo de la compra en línea. Es importante vincular las tiendas en línea con las redes sociales, y que ese vínculo sea de dos vías, porque si uno llega a una red social y ve que tiene 10.000 seguidores, y que hay seguidores que son amigos, uno ya empieza a confiar mucho más en la marca. Y eso por ahí, en una tienda en línea es difícil de transmitir. Por eso es importante tener este vínculo. Y además, para potenciar es muy importante también promocionar a que nuestros compradores, si uno es una marca digital, a que la gente que nos compra que promocione los productos en sus propios Reels, para llevar tráfico a nuestras redes sociales y a su vez a nuestra tienda en línea. Y por último, probar la tienda. Una vez que uno diseña la tienda, lo que tiene que hacer es probar no solamente uno, sino pedirle a algún amigo, probar algún envío, y empezar a hacer por ahí las pruebas en un sandbox, y tratar de detectar los problemas que uno no haya visto, las configuraciones que estén faltantes o las cosas que no estén claras a la hora de hacer una compra de punto a punto en esta plataforma. Un tema importante tiene que ver con el tráfico web. Voy a pasar un poco por arriba a este tema, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque armar una tienda en línea que sea muy agradable, pero que no tenga tráfico, no sirve para nada. Y por eso es importante, nosotros tenemos una charla, ¿no? Bueno, la charla de hoy hasta el taller que va a dar Ale es cuatro pasos para montar una tienda en línea y es lo básico, ¿no? Ustedes van a tener con estos cuatro pasos, van a saber cómo vender, pero si la tienda está montada pero no hay gente que ingresa, al final no van a vender. Las conversiones que nosotros vemos en la industria pueden ser del 2, del 3%, con lo cual para hacer dos ventas tiene que haber 100 personas que ingresan a su página y eso es algo que hay que trabajar y hay que potenciar constantemente, ¿no? en el tráfico la definición son todos los usuarios que visitan una página web, blog, o en este caso tu tienda en línea. Hay mucho tipo de tráfico, el tráfico orgánico es el que llega de manera natural a la zona de búsqueda en Google, el tráfico que llega de manera directa cuando uno se escribe tu URL para potenciar y que la gente llegue de manera directa, es muy válida también hacer la comunicación en el mundo físico, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando una persona ya conoce una marca y busca directamente la marca en línea o ya fue a tu local físico y después te busca de manera digital. El tráfico pagado se genera al invertir en publicidad en Google, en Facebook, nosotros tenemos también convenios para poder hacer esta, bueno, en realidad hay herramientas para poder hacer esta inversión pero también trabajamos con un ecosistema de agencias que se dedican a generar tráfico pago con lo cual hay una sección en Tienda Nube que es la sección de especialistas donde uno puede ingresar y van a ver agencias que se especializan en generar tráfico o que uno pueda acudir a ellos en el caso que necesite si quiere tercerizar este tema si no hay muchísimo contenido que nosotros publicamos para ayudarlos a que se animen a empezar a dar estos primeros pasos lo que nosotros recomiendo es empezar por Google por AdWords y también por Facebook y Instagram lo básico tráfico referido que llega desde otros sitios web esto tiene que ver con hacer convenios con marcas amigas con blogs amigos para generar tráfico tráfico social que proviene de plataformas de redes sociales importante vincular las redes sociales nuestras y que las redes sociales amigos o nuestros clientes publican nuestros productos para que lleguen a nuestra tienda en línea y por último email marketing que para eso es importante ser dueño del cliente tener esa relación todo esto son diferentes estrategias para generar tráfico lo que no mencioné también el tráfico orgánico tiene que ver con diferentes búsquedas y son uno lo puede trabajar obviamente agregando descripciones de productos o también creando un blog en el cual en el blog uno tenga diferentes contenidos haga posteos son cosas que se pueden trabajar son estadísticas que nosotros también tenemos Tienda Nube tiene un blog que trata de contestar todas las inquietudes que existen en el mundo de de la de la venta online ¿por qué? obviamente que está alineado con nuestro propósito para ayudar a que la gente venda pero muchas personas al buscar no sé cómo vender por Instagram si ustedes buscan en Google cómo vender por Instagram el primer resultado va a ser un posteo del blog de Tienda Nube de estrategias para vender mejor en Instagram y esa gente que llega a ese blog y encuentra que su inquietud fue resuelta es muy probable que termine comprando un producto o contratando un servicio que en el caso nuestro es el de Tienda Nube son todas estrategias para generar tráfico que hay que hay que entender ¿no? ¿cuál es uno que puede hacer o cómo puede crecer en diferentes fuentes de tráfico? bueno, acá está perdón ¿cómo aumenta tráfico metido en línea? mayor presencia en SEO confiar en el email marketing email marketing es muy potente en Tienda Nube uno puede dejar un espacio para que los clientes o la gente que nos visita deje su correo y después enviarles diferentes promociones hay campañas de remarketing que son súper súper exitosas crear un blog como mencioné anteriormente usar tus redes sociales realizar concursos giveaways apostar por influencer marketing hacer regalos a diferentes influencers para que publican nuestros productos hay muchísimas marcas una marca muy buena que vende collares para con fundas para celulares yo tengo una estrategia de influencer marketing que se llama Batua que está funcionando súper bien se los recomiendo para que ingresen batua.com .mx y la verdad que es una estrategia que genera muchísimo tráfico implementar el remarketing implementar Google Facebook e Instagram eso también pensando en tráfico pago vender por redes sociales esto creo que es de la última sección antes de del break y antes del taller les quería dar un poco más de contexto sobre qué significa vender por redes sociales Instagram tiene más de mil millones de cuentas en todo el mundo y el 80% de las cuentas siguen una empresa en Instagram uno de cada tres ventas concretadas en tiendan V vienen de alguna red social siendo la más importante Instagram ¿y qué significa vincular a tu tienda en línea con una cuenta de Instagram? esto se puede hacer desde el administrador de tiendan V que no lo vamos a ver hoy pero es muy sencillo de hacer el resultado de cómo queda esta también es otra marca que se creó hace pocas semanas que se llama Baby Minoli que vende productos para bebés Baby Minoli vinculó su tienda en V con su cuenta de Instagram ¿ok? y lo primero que sale a la vista es que en el menú principal de la gente que ingresa a su red social van a ver el botón de View Shop de acá arriba haciendo click en ese botón uno va a ir directamente al catálogo de tiendan V pero mostrado en Instagram lo cual es muy importante porque uno no tiene que salir no es lo mismo que hacer click en el link de la página al hacer click en View Shop te muestra el catálogo de productos directamente en Instagram ¿no? hace que no se tenga que abrir un navegador pero además una cosa que a mí me parece súper importante es que cuando uno hace posteos por ejemplo haciendo click en el tercer posteo se ve obviamente el producto se ve la descripción los comentarios pero además en estos puntitos blancos si uno hace click en estos te abre el mismo producto con el precio ¿no? de hecho los precios si uno hace click en cualquier lugar sin el botón afiburan los precios aquí también pero uno puede hacer puede apretar View en Website y acá si te saca de Instagram y te lleva al producto en tu tienda en línea con el carrito con los medios de pago y para cerrar la venta esto es tremendamente es una optimización de UX para que en la menor cantidad de pasos uno pueda llegar a ofrecer el producto y ofrecerle la ocasión de cierre de venta que si uno no tuviese este vínculo y tuviese que vender por Instagram sin tener integrado una tienda en línea por ahí cuando una persona está tirada en la cama a la una de la mañana y de un producto que le gusta no va a tener la posibilidad de venderlo esa compra espontánea emocional es importante tener la posibilidad de cerrarla y por eso es importante vincular en este caso tu tienda nube con las diferentes redes sociales es lo mismo con Facebook 1.5 millones de precios de activos por día la red social número uno del mundo y muy grande en México se puede sincronizar el catálogo de Facebook con el de tienda nube para que también otro caso en la página oficial de Olaplex se vea el catálogo se puede ver el producto y se puede agregar al carrito directamente y cerrar la venta en cualquier momento cualquier momento del día sin que uno tenga que estar pendiente de las redes sociales o que sea una red social solamente para generar brand que puede ser y es una estrategia súper válida pero para ofrecer la posibilidad de no solamente generar marca sino también poder cerrar una venta con Whatsapp también hay integraciones que son súper súper valiosas bueno no hay que describir la importancia que tiene Whatsapp lo que podemos hacer es integrar el chat de Whatsapp en la tienda que genera seguridad optimiza la comunicación puedes compartir rápido tus productos y ganas tiempo al escribir a tu cliente no tenés que ir bueno acá en este caso Bazar Fusión que es la tienda la tienda nube de Bazar Fusión de Casa Fusión que está en la Roma uno vincula su cuenta de Instagram y haciendo clic acá se abre automáticamente el chat ¿no? el chat de Bazar Fusión online y uno le puede hacer todas las preguntas que necesite perfecto a ver en el chat de Bazar Fusión uno puede hacer clic en la tiendita y se muestra nuevamente el catálogo donde uno puede hacer clic en un producto y hacer el mismo caminito y llegar a la tienda en línea de vuelta ¿no? si esa ida y vuelta entre la tienda en línea y el chat para contestar dudas pero además lo que está muy bueno es que con tienda nube uno si instala tiene una tienda nube instala la aplicación de tienda nube en su celular habilita el teclado nube y esto lo que hace es cuando hacen clic en el mundito que te permite elegir español inglés teclado nube emoji etcétera te permite ver los diferentes productos de tu catálogo para que cuando un cliente te haga una pregunta por cualquier producto vas haciendo clic acá ya le compartas el link directo al producto para acelerar y no tener que esto ahorra tiempo al cliente y a la tienda para no tener que estar buscando el link de cada producto aparece directamente acá en el teclado bueno y obviamente habíamos dicho que también se puede vender por marketplaces esto también para estrategias más avanzadas cuando uno quiere vincular los inventarios de diferentes marketplaces con lo que uno tiene publicado en la tienda en línea hay muchas aplicaciones en este momento nosotros tenemos habilitada Astro Selling y las próximas semanas se van a sumar otras dos que son YouHoo y VentiApp para vincular los inventarios y los productos en los diferentes canales de venta perdón me distrajo un poco y tenemos un código de descuento en este caso con Astro Selling poniendo TN50 hay un 50% de descuento para usar esta aplicación también te permite bueno y lo que dijimos también te permite vincular tu tienda física y cargar los productos de tus clientes en el mundo que se viene que va a ser completamente omnicanal también va a ser importante un lugar de gestión centralizado obviamente hay que empezar a gatear antes de empezar a correr pero si uno quiere centralizar también los pedidos en el canal físico uno puede cargar los productos en Tienda Nube y tener actualizado el inventario nosotros hace poco hablábamos con un thrift shop una tienda que está en la Roma que tiene productos vintage que tiene piezas únicas y decía yo tengo un problema de que yo tengo mi catálogo publicado en línea si yo tuviese mi tienda en línea si no tuviese la tienda en línea y vende y vende en el local de repente lo vuelve a vender en la tienda en línea y en el caso de Tienda Nube desde la aplicación uno puede actualizar en todo momento si ya se vendió el producto y automáticamente deja de estar disponible en la tienda en línea y no tiene esta venta duplicada así que también uno puede sincronizar el punto de venta físico con el inventario que uno tiene en la tienda en línea y a su vez en los diferentes canales que uno puede vincular vender en línea requiere dedicación en todas las sedes de tu negocio principalmente en la atracción de clientes bueno y acá llegamos al break esto era un poco la parte teórica de llegar un poco más de profundidad de lo que uno puede lograr no solamente con una tienda en línea sino con la venta la venta online acá decía Jorge que por ahí nos podemos quedar contestando preguntas durante el break Juan Martín si gustas podríamos aprovechar estos minutos en lo que también alguien puede pararse rápido y ir a tomar agua en lo que empezamos la parte práctica y mientras vamos respondiendo las preguntas y respuestas que nos llegando así es que los invitamos a que dejen ahí sus comentarios tanto en la sección de Q&A como en nuestro chat para poder responder todas sus inquietudes esta parte que fue vamos a decirles el apartado teórico de nuestro primer taller de emprendimiento digital si gustan ir enviando sus preguntas y nosotros ahorita intentaremos recuperar lo que nos llegue desde las redes sociodigitales buenísimo yo voy a necesitar un minuto y enseguida vengo mientras dejan las preguntas en la sección de Q&A un minuto y vengo les invitamos también para que descarguen el archivo zip que ya les pusimos la liga también dentro del chat para que puedan tenerlo y descargarlo para esta sección práctica que vamos a tener en unos minutos más con Alessandra Benassini y mientras les vamos dejando también en el chat la liga completa para la descarga del mismo por si no lo lograron registrar y les invitamos a que vayan dejando sus preguntas y respuestas en la sección de Q&A perfecto Jorge mil gracias también yo les mandé a los que dejaron su correo por si tenían algún tema con la descarga también que lo tuvieran si quieren revisar el correo los que me lo dejaron lo deben de tener ya y así también pues tienen mi contacto cualquier cosa perfecto nos están indicando que ya están llegando los correos con el archivo igual invitamos a las personas que nos están siguiendo en este momento en Zoom y en Facebook a que dejen sus preguntas en este apartado y les vamos a compartir ahorita también a los que están en Facebook la liga para que puedan hacer la descarga del drive directo ya por ahí nos está diciendo José Hernández Romero que no lo podía descargar esperemos que ahorita este archivo ya lo tengan disponible quienes nos están siguiendo en Facebook Nayeli también gracias Jonathan en unos minutos más te mandan también el correo pero de cualquier forma también te ponemos la liga aquí para que lo tengan en lo que regresa Juan Manuel y vamos recibiendo sus preguntas y respuestas más bien sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del módulo de Zoom y en el chat que tenemos en Facebook para las personas que nos están siguiendo a través de esta plataforma bueno yo ya estoy podemos seguir contestando a las que vayan surgiendo por acá nos ha llegado en Facebook un comentario de José Hernández y nos pedimos un segundo para poderlo pasar que pronto no nos deja visualizar todas las preguntas que no nos deja Bueno, arranco primero de arriba para abajo Primero preguntó Jorge Si el que es la descripción de un producto es necesario O importante resaltar las palabras clave A ver, acá yo voy a contestar un poco sin mucha profundidad Yo creo que como toda descripción es importante que sea atractiva Que sea simple y que sea completa Con el desafío que eso significa Por eso es importante quizás describir la historia del producto Uno puede poner en negrita las palabras que uno quiera destacar Puede poner bullet points de las características Como por ejemplo los componentes son 40% algodón, 30% poliéster, 10% Hay un campo de texto libre en Tienda Nube Cuando se metan van a ver que es muy parecido a un Word Para que ustedes puedan elegir los colores Puedan elegir los bullets Puedan elegir cómo quieren que el texto esté alineado Y todas estas son características que ustedes van a poder elegir Para transmitir de mejor manera los productos Y en los casos que son diseños únicos es importante contar una historia Y acá está el espacio para contar la historia O por ahí en algunos casos son productos más técnicos Y hay que resaltar las palabras más técnicas Pero yo creo que depende mucho también del tipo de producto Y de la marca Y que hable el mismo idioma Que hablan los productos o que uno quiera transmitir No sé si contesté la pregunta, Jorge Paso a la próxima Tienda Nube te apoya en la entrega de los productos Mis productos son productos frágiles Plantas de ornato como orquídeas Saludos Lo que nosotros hacemos en Tienda Nube Nosotros no nos encargamos de envíos Nosotros dentro de la... Ahora lo van a ver, ¿no? Pero desde el administrador de Tienda Nube Uno puede configurar los productos La forma de entrega de manera manual Yo puedo meter en el configurador de Tienda Nube Y decir, bueno, pasar a retirar por local Y esa es la forma de entrega Poner la dirección de local Y que la gente venga a retirarlo a mi local O yo puedo poner, no sé 200 pesos de entrega o 100 pesos de entrega Y yo me doy vuelta Y voy a buscar una solución de logística De mi proveedor de guías O un último milla O lo que a ustedes se les ocurra Lo que trata de facilitar Tienda Nube Es que con tecnología te acerca A los partners más importantes de la industria Que ahora lo van a ver Pero en el caso Voy a ir un par de láminas para atrás En el cual mostraba un poco Los partners que están integrados hoy Que no son los mismos partners Que van a estar integrados en dos semanas Y en un mes Porque estamos sumando Y estamos mejorando las integraciones con cada uno ¿Cuántos charts? Acá se puede ver Estamos integrados con Muba Con Picket Con 99 Minutos Con Skyropex Con Trego Y Mi Envío Lo que hace esta integración Es que Te conecta con estas compañías De manera En vivo Cotizando Los costos de envío Que tienen estas compañías Y compartiendo la información con ellos Para que la guía se genere Sin que uno tenga que copiar información del lado Y pegarla en otro Ahora vamos a hacer un poco más de detalle de eso Pero Lo que sí es importante Es que nosotros los conectamos con estos partners Pero ustedes van a tener que generarse Un usuario En estos ¿No? Que es Yendo un poco para atrás ¿Qué es última milla? Las últimas millas son las compañías Que se dedican a hacer envíos En grandes centros urbanos ¿No? Que hacen envíos Dentro de Ciudad de México En el Edomex En Guadalajara En Monterrey En Puebla Pero quizás no hacen No llegan a Oaxaca O quizás no llegan a Mérida ¿No? Y para esos casos Es importante Tener la posibilidad De utilizar las paqueteras tradicionales ¿No? Como FedEx Esta Feta Redpack UPS Y estas Estas paqueteras Nosotros las disponibilizamos Con Mi Envío Y con Sky Europex Que ellos tienen negociaciones Con las diferentes paqueteras Por ejemplo En el caso de Sky Europex Desde el administrador Uno puede elegir Qué paqueteras Le quiere ofrecer a sus clientes ¿No? Uno puede hacer clic en Redpack Porque es la más económica Y en DHL Porque es la más La que tiene Una Por ahí Un nivel de servicio Con una percepción muy alta ¿No? Una percepción de calidad muy alta Entonces Eliges las dos alternativas Y se las muestra al cliente Y el cliente termina eligiendo Eso De todas maneras Requiere después Que uno gestione los envíos Con Sky Europex ¿Ok? O con Mi Envío O con Trego O con El Tiro de Minutos O con Pickit O con Muba Lo que nosotros hacemos es Los conectamos con las mejores Empresas de logística Del mercado Y hacemos que La información viaje De manera automática Y que Muy importante Que se muestren Los precios De envío reales En el checkout Que tenemos Muchos estudios Que demuestran Que al ver los precios De envío en el checkout Eso hace que Crezca la conversión Con un porcentaje Altísimo Estudios de e-commerce De todo el mundo Si uno no sabe Cuánto va a costar el envío Cuánto va a costar el envío Hasta el final Hasta que ya ingresa Todos los datos Muchas compras Se terminan cayendo Mucha gente no termina avanzando Por eso Nosotros disponibilizamos Los costos de envíos Reales Lo antes posible Y esto lo logramos Con tecnología También uno puede confiar De manera manual Y poner Bueno Mis envíos salen 150 pesos Y uno también lo puede hacer Y se ve eso En todos lados Y no necesitas Integrar ninguna paquetera Así que también Son alternativas Súper válidas Después Bueno Por ejemplo En el caso De Francisco Que hace Envío Orquídeas Y acá Estas paqueteras Muchos hacen envíos De productos frágiles Entonces Es preguntar Con 99 minutos Si ustedes Si hacen envíos De productos frágiles O con Skyropex Como Ellos también tienen El centro de atención Del cliente Ellos son especialistas En envío Les van a recomendar Cuáles son las mejores Formas de hacerlo Después Para que en la cuenta De Instagram Puede verse Todo el catálogo De productos Debe estar asociado Con algún market shop O tienda en línea A ver Si uno vincula Tienda Nube Con Con Instagram Se va a ver Todo el catálogo Que vos tengas configurado En tu tienda Nube En Instagram Eso funciona automáticamente No sé A qué se refiere Estefanía Con Bueno Con un marketplace La verdad que No sé cómo funciona Si de mercado libre Uno puede Vincular los productos A Directamente Con Con Instagram Lo veo muy difícil Porque No es No es a lo que ellos Se dedican ¿No? Ellos se dedican A generar tráfico A su marketplace Y que uno vaya A buscar los productos Directamente Dentro del marketplace Pero sí Bueno Con Tienda Nube Si uno vincula Las cuentas Se hace Por ahí Ale Cuando hagamos La muestra Puedes mostrar Dónde es que En qué parte del menú Se hace Que es súper sencillo ¿No? En algunos casos Tarda un par de días Eso En 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 Vincularse Porque requiere Que Instagram Habilite Y demás Pero eso se hace En muy pocos pasos Carlos Si estoy en otro país Puedo contratar la tienda El Nino Con plataforma de ustedes O la legislación De mi país En caso de Colombia No me lo permite En Colombia Tenemos casi 600 tiendas Nosotros Juan Carlos Así que en Colombia Lo puedo hacer Sin ningún problema Y de hecho Probablemente Para fin de año Hablamos Oficinas locales En Colombia Así que Si Estás interesado También En su momento Vamos a estar armando Un equipo local allí Como lo tenemos Aquí en México ¿Qué más? Hay muchas preguntas En el chat ¿No? No sé si muchas ¿Cómo impacta La variable De género En el diseño Implementación Y seguimiento Te tengo que comentar Variable de género ¿A qué ¿A qué te refieres Enriqueta? No entendí la pregunta Supongo que si Consumirán Diferentes Mujeres Y que el tema Del diseño Programación Localización De 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 los mensajes Influyas Dependiendo Del género Me imagino que Deberá Ser por ahí La pregunta Enriqueta Bueno Esto es un tema Más que nada De branding Nosotros vamos a hacer Un Creo que esta semana Sacamos un blog post En nuestro blog De Tienda Nube Específicamente Sobre ese tema De cómo Tener una comunicación Inclusiva Con tu marca Para Para poder acercar A todo A todo tipo De Potencial cliente Que es un tema Que es bastante complejo Que yo tampoco soy Un especialista Pero al final Pero al final del día Como es Es tu propia marca Es tu propia tienda En línea Vos controlás Todas las etapas Vos controlás La comunicación Vos controlás Los banners Vos controlás Lo que escribís En la descripción De los productos Entonces depende De cada uno De cómo lo quiera Comunicar Con lo cual Lo que uno tiene Con Tienda Nube Es una herramienta Para poder hacer La comunicación De la mejor forma posible Si quieres ser inclusivo Hay marcas Que toman la decisión De no ser inclusivos También Que también son Estrategias válidas Pero depende De cada marca Sobre por ahí Detalles De cosas más técnicas O recomendaciones Más de comunicación No sé Vos sales Si querés Complementar algo Pero si no Tengo muy en claro Que vamos a hacer Un posteo En nuestro blog Hablando específicamente De este tema Aprovechando Este mes Tan relevante Para ayudar a las marcas A tener una comunicación Con más impacto Después ¿Qué pasarelas De pago Recomiendan? A ver Nosotros Solamente Integramos A nuestra plataforma Plataforma de pago Que nosotros Podríamos llegar A recomendar Y así Cuando digo pasarelas De pago Es lo mismo Pasarelas De envío O herramientas De marketing O de gestión Solamente Sumamos Aplicaciones Que creemos Que agregan valor Yo creo Yo creo que Tanto Paypal Como Mercado Pago O Paga con Rappi Son plataformas Que funcionan Extremadamente bien Tienen diferentes precios Y también Tienen diferentes Niveles de servicio O tasas de rechazo Pero las tasas de rechazo También dependen mucho De la industria De cada cliente Lo importante es que Uno puede Cambiar Con tres clics Si uno no le resulta De mercado pago Puede cambiar Con tres clics Paga con Rappi O cambiar a Paypal Y probar Si uno se da cuenta De que Una plataforma Tiene un porcentaje De rechazo Que es inaceptable Para el negocio Que uno tiene Uno puede probar Cualquier otra Y no está atado A ninguna en particular Así que Eso es algo también Que tiene que ver Con la plataforma abierta Y con darle herramientas Para que ustedes Diseñen su propio Negocio Después J.H. Romero Se comentó Que a partir De que se ve luz verde En el semáforo De la COVID Bajó el facturaje En lo personal Empecé con la publicidad Tradicional Como apoyo a la digital ¿Ustedes qué recomiendan? La verdad que Todavía Es muy O sea Nadie tiene la ola De cristal De lo que va a pasar Y creo que semana a semana Estamos aprendiendo Todas cosas nuevas Lo que Uno percibe Es que Se está volviendo Todo muy omnicanal ¿No? Entonces A veces Es importante Estar presente En el mundo físico En el mundo digital Yo creo que Hay que tratar De estar presente En todos los espacios Yo En lo personal Particularmente Tienda Nube Tienda Nube Es un canal Es un producto Muy digital Nosotros elegimos Conscientemente Hacer publicidad Solamente En un espacio digital ¿No? En un espacio digital Y hacer comunicación Con alianzas ¿No? Como por ejemplo El tiempo que estamos Invirtiendo Para Acercarnos a ustedes Pero son decisiones Si quieren Bueno Esto puede ser algo Algo más tradicional Lo que estamos haciendo ¿No? Depende mucho De la estrategia De marca de cada uno Pero sin duda Creo que va a haber Un crecimiento De publicidad Más tradicional Porque los consumidores Van a volver A consumir En lugares Más tradicionales ¿No? O van a Comenzar una compra En el canal digital Y terminarla En el canal tradicional O comenzar una compra En el canal tradicional Y terminarla en digital ¿No? Y esas cosas Se van a empezar A mezclar cada vez más De hecho Lo que nosotros Estimamos O sea Hay muchos Hay un punto de vista Que la gente dice Que hoy en día China Estados Unidos Tienen porcentajes De penetración De e-commerce Del 20% Del 10% La realidad Es que nuestra visión Es que si bien Puede haber Un porcentaje Alto ¿No? Que se puede Hasta multiplicar Por cuatro La penetración De cierre De una compra En un canal digital Nosotros creemos Que el 90% De las compras A futuro En los próximos años Van a estar influenciadas Por interacciones Con los canales digitales ¿No? Entonces si bien Quizás la compra No se cierra No se termine De cerrar En la tienda en línea Quizás La búsqueda Del catálogo La inspiración O la transmisión De confianza Puede ser que pase Mucho en las tiendas En línea Fui un poco Por las ramas En esa respuesta ¿Cuántos socios Tienen en la plataforma? Pregunta Rocío Mendoza Cuando me refiero ¿Cuántas tiendas En línea hay hoy En Tienda Nube? Hay 85.000 Casi Estamos cerca Estamos cerca De llenar El estadio Azteca De personas Con una Tienda en línea Con Tienda Nube Y en términos De Cuántas agencias De e-commerce Están trabajando Con nosotros En este momento Ayudando A diferentes Empresas Que por ahí Necesitan Algo de asesoría Debemos estar Cerca de 30 30 agencias De e-commerce Que están En este momento Trabajando con nosotros Y creando tiendas Para diferentes Emprendedores Y también Están los socios Tecnológicos Que acá hay Algunos ejemplos Rápidamente Creo que Deben haber Por lo menos 20 acá Socios de tecnología Y también Estamos trabajando Con muchos más Para ir Enriqueciendo El ecosistema Cuando digo Tienda Nube Me refiero A tienda virtual Yo digo Tienda Nube Tienda Nube Es la compañía Nuestra Que es Esta plataforma De tienda virtual Pero que tiene Posibilidad De conectarte Con Redes sociales Con Whatsapp Con Marketplaces Con tu punto de venta Físico Entonces Tienda Nube Es esta plataforma Que te permite Vender en línea Y el producto básico Es la tienda La tienda online Que es Para mostrar un ejemplo Es A ver si me pasé No Si me pasé Tienda Nube Puede ser Tienda Nube Esto es una tienda Nube Vilabón Uno entra Bueno Este es un ejemplo De argentina Vilabón.com.ar Esta es una plataforma Una tienda en línea Montada en tienda Nube Y esta es La red social Vinculada Con La red social De Instagram Vinculada Con la tienda en línea Acá se ve Como En las fotos Hay un simbolito Como de Como de Bolsa de shopping Es porque Cuando uno ingresa A estos posteos Y hace click En la foto Aparece Los puntitos Lacos Que te llevan Directamente al producto Para cerrar la venta Con el checkout Con Las formas de pago Formas de envío De manera segura Y 24 horas Del día abiertos A ver Para pagos Podemos usar otra Plataforma Como Conecta Aquí en México O solo esos Tres servidores De pago Conecta En este momento No se puede usar Pero en cualquier momento Va a poder Ya estamos hablando Hace varias semanas Y en cualquier momento Va a estar subida La plataforma Conecta Que tiene una Muy buena solución Para pagar Para que los clientes Paguen en OXO Y se Sincronice En ese instante Y que te muestre Que una persona Paga en OXO Te muestre En tu propia Tienda de línea Si te pago ese crédito Con Mercado Pago También se puede pagar En OXO También es algo Importante destacar Con la particularidad De que al final del día Nos muestra Si se pago ese crédito Con lo cual También se puede cobrar Es un servicio Que es mejor El de Conecta Porque te avisa En ese instante Y uno puede confirmar La compra En ese momento Pero también se puede En este momento Pagar en OXO Con De esta otra De esta otra manera Con Mercado Pago Pero si En pocas semanas Vamos a estar integrados Con Con Conecta También Bueno Al parecer Ya no tenemos Preguntas Ahorita En el chat Ni en redes sociales Así es que Si gustan Podríamos Ir retomando La parte práctica Para que Puedan Las personas Que están acompañándonos Dar seguimiento Puntual A través de la presentación De Alessandra Con el material Que ya les hicimos Llegar Directamente A sus correos Y que también Pueden descargar En las ligas Así es que Si gustan Alessandra Pues te ceremos La palabra Para que puedas Iniciar La parte Del taller Creo que Ya te estamos Lindo Perfecto Ahí me escuchan Bien Sin problema Buenísimo Bueno pues Me presento Primero para que Sepan Quién está Hablando Detrás de la cámara Yo soy Alessandra Benazzini Soy Brand and Communication Specialist De Tienda Nube México Y la verdad Es que les tengo Que ser honestos Estoy súper contenta De estar aquí Porque yo estudié Yo soy egresada De la NAWAC Y aunque sea De manera virtual Pues siento Que está un cachito De mí con ustedes Entonces bueno Recapitulando un poco Lo que platicó Hace un momento Juan Creo que queda Bastante claro Lo que es Tienda Nube Cómo puedes hacer Tu tienda digital Con nosotros Pero además También todas estas Formas de vender En línea Que serían Las redes sociales Los marketplaces Y tu propia tienda En línea Que podemos gestionarlas Todos desde La tienda Desde tu tienda Nube O tu tienda En línea ¿No? Este Yo los voy a estar Acompañando ahorita En el taller En la parte práctica Justamente para que Vean lo sencillo Que es de gestionar Nosotros decimos Que es casi tan fácil Como tener O manejar Tus redes sociales Entonces los voy a acompañar En estos cinco pasos Para que se animen A personalizar Ustedes una vez Que terminemos el taller Se animen a personalizar Y a empezar a vender En línea Con sus propios productos En la carpeta Que les compartí Que ya sea por correo O que Jorge Nos ayudó a compartir En el chat Viene un Excel Con la descripción De producto Que viene Toda la información Que vamos a llenar Los campos Esto para que no perdamos Tiempo En qué le pongo El peso Las medidas De los productos Vienen también Las fotografías De varios ángulos Que es lo que nos decía Juan Que es bien importante Que se vea el producto De diferentes Perspectivas O diferentes ángulos Incluso El producto puesto Si es una bolsa Para que podamos dimensionar Les agregamos también Un banner Para que al final Podamos ver Más o menos Cómo se vería Nuestra tienda armada Y les recuerdo también Que cualquier duda Cualquier cosa Por favor Nos vayan Preguntando Y vamos resolviéndolo Les voy a poner Una serie de videos Después del video Los acompaño Y lo vamos haciendo juntos Este Para entrar Primero A ver Primero les tengo Que compartir O entrar a este Este enlace Que es Tiendanube.com Guión Partners Guión Anahuac Porque les tenemos Se los voy a compartir Por el chat Este Uy Les tenemos Un descuento especial Para que puedan Ay no No puedo Alguien me puede ayudar A compartirlo Si nos dejas Ver La liga Nuevamente Ahorita la compartimos Ay por ti Mil gracias Porque desde Ya desde aquí No sé cómo Cómo regresar Al chat Se los comparten Este es un descuento Justamente para que Se animen Para que pierdan El miedo O como dar Ese paso A la digitalización Son 30 días Gratis Para que prueben La plataforma Y 25% De descuento La idea es que En este taller Creemos Todos nuestra tienda Con este descuento Este Y ya luego No va a haber pretexto Para que no la No la usen Si quieren Avísenme Cuando hayan Compartido el enlace Por fin Listo Perfecto Pues miren Le van a dar click A ese enlace Que los va a llevar Directamente A la página De Tienda Nube Donde está El descuento De partner Y Y asociado Con la Anahuac Les doy unos minutitos Para que entren Desde la computadora Idealmente También lo pueden gestionar Después del celular Pero para este ejercicio Y para que conozcan Bien las funcionalidades De la plataforma Vamos a hacerlo En la compra Avísenme si Escuchan Mi Hola Yo soy Ale De la equipo Sí Ya te escuchamos Pero escuchan el video Sí Perfecto Tienda Nube Y en esta ocasión Los voy a estar Acompañando En los 5 Súper sencillos Pasos Para abrir Su propia Tienda en línea Con nosotros Lo primero Que tienen que hacer Es entrar a Tiendanube.com.mx Y les va a abrir La página Que estamos viendo En pantalla Van a ingresar En el botón Superior derecho En donde dice Crear tu tienda nube Yo en esta ocasión Ya creé mi tienda Para fines del tutorial Así que voy a ingresar Con mi información Aquí en la siguiente página Que nos abre Van a ver Que nos piden 3 campos de información Súper sencillos De completar El primero Es el nombre De tu marca Tu correo Y una contraseña Para que puedas Accesar a tu tienda Aquí lo que yo Te recomiendo Es que pienses Muy bien El nombre Que le vas a poner A tu tienda Y si ya tienes Uno Pues adelante Vamos a dar Clic en el botón Ingresar a tu tienda O crear tu tienda Que nos lleva Al panel De administración Para la creación De nuestra tienda Así que los dejo Para que se registren Y nos vemos En el siguiente video Listo Pues entonces El primer paso Es súper sencillo Si quieren Aquí los dejo Lo que tienen que hacer Es entrar A la liga Que les dimos En el botón Superior derecho Que viene Crear mi tienda Ahí dan Clic O crear mi tienda Con el descuento De la NAWAC Y solamente Van a tener que Completar los campos Que les mencioné El nombre De su marca Aquí Pues es importante Que se pongan creativos Si ustedes ya tienen Una marca Igual Pónganla Desde un inicio Para que ese sea El nombre De su tienda Su correo electrónico Una contraseña Y me parece Que les pide Un teléfono De Whatsapp Alessandra Preguntan En el chat Aranza Que si se puede Cambiar el nombre De la tienda En cualquier momento Si Si se puede Cambiar Más adelante Lo podrías Cambiar también Este Sin Sin ningún Problema Igual Si quieren Ahorita Crearlo Con un nombre Provisional Si todavía No tienen El negocio En mente O la marca En mente Ponerle un nombre Para que podamos Ir haciendo El ejercicio Juntos Acá yo también Tengo abierto El panel Para que lo Podamos ir haciendo Juntos Si ahí En algún momento Se Se llegan A trabar Aquí entras Con tus datos Le pones Los datos Que yo les mencioné Yo ya tengo La tienda Creada Entonces Simplemente Le doy en Ingresar A mi tienda Pero son Son los mismos Pasos Y nos lleva Ya al Panel De administrador Acá en la izquierda Viene el nombre De tu marca Que después Si quieres Puedes cambiar En la parte De configuración Después les enseño Como si quieren Y este es Este es el panel Donde vienen Todas las Todas las cosas Que podemos personalizar En la parte superior Van a ver estos Cuatro pasos Que es Elegir un diseño Agregar productos Configurar un método De pago Y configurar un método De envío Estos son los cuatro Pasos Cinco Más el registro Para que puedas Ya tener tu tienda Pues arriba Y ya lista Para vender El tema El tema aquí Es que tengas Ya las fotos De tu producto Y tengas bien Definido Precio Etcétera Para que lo puedas Cargar Y de manera Prácticamente Inmediata Estás vendiendo En línea Les pedimos A quienes Tienen la manita Levantada Dentro del Módulo De participantes Que si quieren Escribir su Pregunta En el chat Va a ser más fácil Para ubicarla Sobre todo Porque ahí aparece Yo me error Con la manita Y no tenemos Registrada todavía Tu pregunta Si gustan Hacerlo a través De este panel Se los vamos a agradecer Perfecto Igual si alguien Quisiera hacer La pregunta Jorge No sé si pudiera Como que Desactivar Su micrófono Para saber Yo también Si los apoyo En algo ¿Los ayudo en algo? Claro Con gusto Podemos apoyarlos En ese sentido También Si alguien Quiere hacer La pregunta De manera Perfecto Pues me imagino Que ya están listos Con el registro Porque es realmente Sencillo Es súper intuitivo Entonces igual Vamos a avanzar Al siguiente paso Que sería El paso número 2 Acabando el video Igual cualquier duda Cualquier cosa Lo vamos haciendo en vivo Yo también tengo Mi tienda Y lo vamos a hacer La idea es que Es muy sencillo De usar Y también Que sea Que sea divertido Para ustedes Explorar la plataforma Ale Ahora que ya estamos registrados Vamos a poder acceder Dame un segundito Ale Lo que estaba viendo Es que Solamente si alguien Necesita algo más de tiempo Yo de lo que estoy viendo Es que hay 18 tiendas Que fueron creadas De los 41 participantes Que tenemos Solamente Para que no Para que no se queden En el camino Por ahí darle Un minuto más Para que lo creen Si querés Demos un minuto más Para ello Porque Perfecto Y cualquier tema Que tengan Desactiven su Activen su micrófono Y nos preguntan Live Lo vamos resolviendo La idea es que Todos vayamos avanzando En el proceso juntos Y que poquito a poco Se vayan familiarizando Con la plataforma Igual de inicio Puede ser un poco Más compleja La realidad es Que es autogestionable Tú vas a poder Personalizar Administrar Y manejar Tu tienda Y tu negocio En línea De una forma muy sencilla Entonces Dejamos el El canal abierto Para que nos hagan Preguntas Y tratemos de estar Todos Juntos Y no se me vayan Perdiendo Y por aquí Nos pregunta Yomero Que si se puede Ligar la plataforma Con Aspel Sae Todavía no tenemos Integración con Aspel Y tampoco Con Paqui Estamos Evaluándolo Para hacerlo En los próximos meses También Pero todavía No tenemos Esa vinculación Lo que sí Tenemos Algunos integradores Que por ahí Sí se puede lograr A través de una Intermediario Es una empresa Grande Así que Si querés Yomero Escribime Después en privado El caso Particular De su compañía Y por ahí Se puede montar Una solución Igual nos pregunta Tania Por acá En el chat Que si se tiene Que elegir El plan De pago Para crearla No No lo tienes No lo tienes Que elegir Tú puedes Ir creando La tienda Junto conmigo Tienes 30 días Gratis Para probarla Y para decidir Cuál es el plan Que mejor Se ajusta A tu negocio Igual En un principio Piensas Que necesitas Más herramientas O un plan El plan Intermedio Y te das cuenta Que realmente Con el plan Full Que es nuestro Primer plan Que es un plan Súper completo Tienes todas las herramientas Que necesitas Para vender Entonces es un tema Que ya puedes Ir evaluando Tú después De haber probado La plataforma Aquí les comento Que una vez Que hayan creado Su tienda Y que se hayan Registrado Ustedes Ustedes Tienen ya Un dominio Una URL Que nosotros Les brindamos Que tiene El punto Mitiendanube.com Pero ustedes Si tuvieran Un dominio propio O si prefieren Tener un dominio propio Para su marca Se puede vincular Sin ningún problema De forma también Súper sencilla Pero aquí Bueno nosotros Brindamos este Para que la La tienda Esté activa Y puedan vender Desde el día uno Gracias Este Juan ¿Sabemos cómo van Las tiendas? ¿Cuántos se han creado Para ver si avanzamos? Laura Tellez Nos pregunta ¿Y qué pasa Si todavía No tengo definida La tienda Y se me acaban Los 30 días? ¿Puedo resetear Esos 30 días De prueba Para otro momento? No se pueden No se pueden Resetear Esos 30 días Corren a partir Del día Que tú abres Tu tienda Si quisieras Abrir una O sea Si la abres Ahorita Y quisieras Todavía tomar Tiempo Para decidir Puedes abrirla Con otro correo O puedes O puedes Contactarnos Directamente Y nosotros Podemos ver Qué hacemos ¿No Juan? En este caso Sí, sí Totalmente Por eso No se preocupen Para nada Hasta inclusive Para A ver Ni siquiera Hay validación De correo O sea Ustedes No tengan Migo De crearla En este momento Si quieren Volver a probar Nos pueden Escribir un mensaje Y vemos De encontrar La vuelta Si quieren Probar Con una tienda Nueva Podemos Desvincular Su correo De la tienda Que tienen Actualmente Así que Eso lo podemos Resolver Sin problema Juan por acá Nos pregunta Yomero Dice Que si se puede Facturar en línea Con SFDI Con la plataforma Sí Nosotros Tenemos integrada La aplicación De Facturama Para que se Facture en línea Todas las compras Que uno haga Es Una de las aplicaciones Lo que hablamos Nosotros Del ecosistema De En la tienda En el App Store Que tiene Tienda Nube Uno puede Bajar la aplicación De Facturama Y facturar Con ellos Y también Con BIM También creo Que se puede Facturar Si no me equivoco Pero sí Se puede Hacer Sin ningún Problema Sí Dale Vamos para adelante Dale Ya subió Bastante Listo Bueno vamos Al siguiente paso Que sería el paso Número dos Que es el Primer cuadrito Que aparece En su barra De menos Listo Ahora que ya Estamos registrados Vamos a poder Acceder al panel De administrador De nuestra tienda En línea Que es el que Estamos viendo En este momento En pantalla En la parte superior Vamos a ver Los cuatro Primeros pasos Muy sencillos Que tienen que Completar Antes de empezar A vender En línea Así que vamos A empezar Por el primero Que es elegir Un diseño Para nuestra Tienda En línea Damos clic En el botón Y nos lleva Directamente A nuestra Tienda De diseños Donde van A poder Encontrar Todas las Plantillas Personalizables Que tenemos Para sus Tiendas Es importante Que sepan Que hay Plantillas Que se adaptan Mejor A las Necesidades De un Negocio Que de otro Por ejemplo El que estamos Viendo en pantalla Que se llama Cancún Se adapta Mejor A las Necesidades De un Negocio De comida Por ejemplo Un restaurante Más Abajo Tenemos Esta Que se llama Idea Que se adapta Mejor A las Necesidades De un Negocio De moda Una Tienda De ropa De zapatos De accesorios Y así Cada una De ellas Así que Yo los invito A que antes De elegir El diseño Que van A colocar En su Tienda Se den Una Paseada Por todas Las opciones Que tenemos Cada una De ellas Es 100% Personalizable Así que Una vez Que hayamos Elegido La que Mejor Se adapta A nuestro Negocio Vamos A dar Clic En el Botón Prueba Este Diseño Aquí También van A poder ver Tiendas Demos Y no están Seguros Cómo se Puede Ver Esa Plantilla Pero vamos A elegir La plantilla Material Para avanzar Damos Clic En Probar Este Diseño Le ponemos Aceptar Y llegamos A esta Siguiente Ventana Que es Para personalizar Nuestra Plantilla Ya Elegida Del lado Izquierdo Van A poder Ver Una Barra De Menú Donde Están Todas Las Opciones De Personalización Que Tenemos Y las Podemos Ir Viendo En Momento Real En El Centro De Nuestra Pantalla Ya Sea En Formato Desktop O En Formato Mobile La Primera Pestaña Que vamos A personalizar Es la De Los Colores De Nuestra Marca Así Que Aquí Es Importante Que Definan Cuáles Son Los Colores De Su Marca Los Colores Que Están En Su Logotipo Y Elijan Esos Colores Para La Personalización De Sus Botones De Sus Menús Etc Así Que Aquí Vamos A Elegir Yo Voy A Elegir El Color Morado El Color De Acento De Tu Marca Voy A Elegir Un Azul Y El Color De Los Textos A Mí Me Gustan Los Textos Oscuros Así Que Me Voy A Quedar Con El Color Negro Aquí También Puedes Elegir Tu Propia Gama De Colores Así Que Está Increíble Porque Van A Poder Realmente Personalizar Cómo Se Va A Ver Su Tiempo Así Que Le Damos Click En Regresar Ahora Que Ya Tenemos Los Colores Definidos De Nuestra Marca Nos Vamos A Ir A Personalizar El Tipo De Letra Aquí Vamos A Encontrar Distintas Tipografías De Las Cuales Podemos Elegir Así Que Los Dejo A Su Entera Elección El Texto Del Logo El Texto De Las Páginas Y De Los Banners El Texto Del Resto Del Sitio A Lo Mejor Queremos Una Letra Más Delgada Para El Resto Del Sitio Y Una Letra Un Poco Más Dureza Para Los Menús Así Que Vamos a dar clic En Guardar Borrador Regresamos A Nuestro Menú Y Podemos Ver Las Siguientes Opciones Que Podemos Seguir Personalizando Nos Vamos A Ir A La Página De Inicio Para Poder Colocar Un Banner En La Parte Superior De Nuestra Tienda Vamos A Dar Clic En Banner Con Imagen Y Vamos A Ver Que Aquí Vienen Todas Las Medidas Sugeridas Que Podemos Colocar En Nuestro Sitio Para Que Se Vea Bien Definido Y No Se Corte En Los Diferentes Formatos De La Visualización De Nuestra Tienda Así Que Aquí Vamos A Elegir Una Imagen Que Ya Tenemos Pre Cargada Y Colocamos Guardar Borrador Así Que Aquí Vamos A Poder Ver Cómo Se Ve En Momento Real Nuestra Tienda Antes De Publicarla Y Así Podemos Hacer Cualquier Modificación Ahí Tenemos Nuestro Banner Ya Colocado Listo Ahora Estamos Registrados Vamos A Poder Acceder Al Perfecto Pues Ese fue La Parte Número Dos El Segundo Paso Que Va a Ser La Parte De Personalizar Este Nuestra Tienda Si quieren Lo vamos Haciendo En vivo Porque Sé que El video Estuvo Un poquito Largo Y Normalmente En un Tutorial Le vas Poniendo Pausa Y vas Avanzando Poquito A poco Pero Bueno Más o Menos Les dimos Un recorrido Rápido Para esa sección Y lo vamos Haciendo De todas Formas Aquí Juntos Aquí Están Viendo Ustedes Mi Pantalla En vivo Elegir Un Diseño Aquí Viene Muy Práctico Porque Vienen Los Cuatro Pasos Muy Claros El Primero Es Elegir El Diseño Le damos Click Y Nos Lleva A la Tienda De Diseños Aquí Si quieren Tómense Un ratito Para ver Los Diferentes Diseños Pueden Ver Tiendas Demo Como Se Vería Y Ya que Hayan Elegido Uno Le ponemos Probar Este Diseño Este Si quieren En el chat Váyanme Avisando Si Ya Ya Vamos Ahí Si Estamos Juntos En la Parte De La Elección De La Plantilla De Diseño Y Avanzamos En lo que Van Haciendo Esta Parte Alessandra Tenemos Una Pregunta De Carlos Fernando Que Dice Que Si Para Su Tienda Con Tienda 9.com Lo Tiene Que Tener Primero Legalizado En Su País O Puede Ir Operando En La Plata Forma Lo Pregunta Porque Es Una Idea Nueva Y No Sabe Si Al Trabajar En Línea Se Necesite Este Registro Desde El Comienzo Este No Se Necesita El Registro O sea Idealmente Y Para Escalar El Negocio Para La Parte De Facturación Y Sobre Todo Si Piensas Vender En Grande Que Es Lo Que Puede Pasar En Internet Una Vez Que Abres Las Puertas Al Mundo Puedes Empezar A Recibir Más Más Órdenes De Las Que Pensabas Entonces Idealmente Si Este La Marca Registrada Y Todo Sobre Todo Por Temas De Protección Pero Puedes Operar Tu Marca Al Estarla Arrancando Sin Aquí Hay Muchísimos Distintos Distintas Plantillas O sea Como les decía Cada una Igual Tómense El Tiempo Cuál Ahorita Para El Tutorial Elijan Uno Sobre Todo Para Ir Viendo La Personalización Y Todo Lo Que Pueden Hacer Pero Una Vez Que Ya Hayan Decidido Armar Su Tienda En Línea Tómense El Tiempo De Cuáles Opciones Hay Esto A Nosotros Nos Gusta decir Que Es La Es La Columna Vertebral De Tu Tienda Es Cómo Se Va A Ver En Dónde Van A Estar Colocadas Ciertas Cosas Este Entonces Tómense El Tiempo Para Decidir Cuál Es El Que Van A Usar La mayoría De Ellas Son Gratis Hay Algunas Otras Me Parece Que Solo Cancún Esta Que Es Como Para Restaurantes Esta Si Tiene Precio Pero Las Una De Ellas Aunque La Vean Como Muy Armada Cada Una De Ellas La Van A Poder Personalizar Al Momento De Meterle Tu Logo Tus Colores Deja De Ser Esa Plantilla Al 100% No La Haces Tuya Por eso Tenemos Tantas O Más De 85.000 Tiendas Y Cada Una De Ellas Es 100% Original O No Vas A Ver Dos Tiendas Iguales Entonces La Parte Personalización Creo Yo Que Es Muy Importante Aquí Si Quieren Pues Entramos Este A La Que Yo Puse En El Tutorial Aquí Me Va A Decir Editar Mi Borrador Porque Yo Ya La Había Elegido Pero A Ustedes Les Va A Parecer Como Probar Este Esta Plantilla Aquí Como Les Decía Lo Pueden Ver Ya Sea En Formato Pues En La Compu O En El Celular Que Como Les Decía Juan Siete De Cada Diez Ventas Se Hacen En Mobile Entonces Es Bien Importante Que Estén Checando Cómo Se Ve Que No Se Vaya A Empalmar O Como Que O A Cortar Alguno De Los Banners Este Aquí Es Bien Importante Que Pongan Mucha Atención En Los Colores De La Marca Como Vimos En El tutorial Aquí Ustedes Van Elegir Lo Que Les Decía Que Es Increíble Es Que No Te Limita Solo A Los Colores Que Vienen Aquí Aquí En El Botón De Nuevo Color Ustedes Pueden Elegir El Color Exacto Que Quieren El Color Exacto A lo Mejor De Su Logo Este Ya Una Vez Habiendo Elegido El Color Obviamente Hay Diferentes Colores Algunos Van A Ser Los Colores De Los Banners Ahí Vayan Probando Cuál En Dónde Queda Cada Uno Este Los Colores De Acento Es Como Para Las Cosas Que Quieres A lo Mejor Si Tienes Un Descuento Si Tienes Algo Que Quieres Que Se Destaque Va Aparecer En Otro Color Cargar Y Que Se Tarde Para Poderlo Ver Sino Que Realmente Lo Estás Viendo Aquí La Tienda Todavía No Está Visible Para El Público Hasta Que Le Demos El Botón Publicar Entonces Aquí Hagan Todos Los Cambios Que Ustedes Quieran En El Tipo De Letra También Tenemos Varias Tipografías Incluso Tú Podrías Ya Este Es Un Tema Más Complejo Y Tendrías Que Meter A Mucha Más Elaboración Pero Si Tuvieras Una Tipografía Específica La Podrías Meter Aquí Nosotros Damos Distintas Tipografías Que Funcionan Bastante Bien Los Encabezados La Página De Inicio Este En La Carpeta De Material Que Les Mandamos Viene Uno Una Imagen Que Se Llama Banner Entonces Si Quieren Podemos Usar Esta Que Ya Vienen Las Dimensiones Sobre Todo Para Que Por Temas De Dimensiones Y El Taller Tuvieran Algo Para Que Lo Pudieran Ver Cómo Se Coloca Yo Lo Coloqué Como Banner Con Imagen Pero Hay Diferentes Tipos De Banners El Carrusel Ya saben El Típico Que Aparece Hasta Arriba En Una Página Que Se Va Moviendo A Lo Mejor Tienes Una Promoción Tienes Tu Lanzamiento Y Tienes A lo Mejor Un Banner Que Te Lleva Al Blog Entonces Esta Esa 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 Banners Para Las Distintas Categorías Si Tuvieras Categorías De Zapatos Accesorios Tú Puedes Poner Una Imagen Entonces La Gente Le Da Click Y Los Lleva Ya Como A Esa Sección De Productos Yo Lo Puse Como Banner Con Imagen Para Que Apareciera Justo Como Que Al Principio De Nuestra Página Entonces Le Van A Dar Click Ahí Y Aquí Este Les Viene La Parte Que Les Decía Que Viene Las Dimensiones Y El Tamaño Recomendado 1170 Por 100 Entonces La Imagen Que Les Mandé Ya Viene Así Si Quieren Pueden Darle Darle Click En Cargar Y Ya Van A Visualizar Este Dístenme Cómo Van Hasta Aquí Es Como Que La Parte Del Primer Paso Siempre Van A Poder Personalizar Muchas Más Cosas Aquí Estamos Yéndonos Como A La Parte Como Más Superficial Pero Pueden Irse Mucho Más Dentro En Personalización Hay Un Montón De Rubros Que Todavía Que No Cubrimos En Este Video Pero Que Sin Duda Son Importantes El Carrito De Compra La Página De Contacto El Pie De Página Toda Esta Información Que Le Da Mucha Seguridad Al Al Cliente Final Entonces Poner El Número De Contacto A lo Mejor Poner Un Número De Whatsapp Quienes Son En Dónde Están Ubicados Si Tienen Oficinas Esta Parte También Es Súper Importante Que La Que La Completen Y Aquí Viene En Este Mismo Menú La Parte De Redes Sociales Aquí Es La Parte Que Les Decía Juan Que Puede Llegar A Tardar Unos Cuantos Días Si Instagram Tuviera Que Verificar Pero Aquí Puedes Vincular Tu Facebook Y Tu Twitter Y Tu Instagram Entonces Va a aparecer En su Tienda Además De Sus Productos Va a aparecer También El Grid A lo Mejor De Su Instagram Que Permite También Una Mayor Visualización De Los Productos A lo Mejor Tu Tienda Es Mucho Más Formal Y Los Productos Están En Fondo En Blanco Pero Tu Instagram Tiene Más Parte Lifestyle Entonces Es Importante Y También Se Ve Muy Bien Si Le Vinculan Las Redes Sociales Preguntan En Chat Que Si Para El Tema De Envíos Dentro De 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 México Debe Ser Con Guías Ya Que Trabaja Con Un Sistema Paquetería Particular Pregunta Carla Etcétera En La Parte De Envíos Específicamente También Puedes Personalizarlo Tú Puedes Poner Un Envío Personalizado Entonces Le pones Un Nombre A Ese Envío Le pones Envíos Locales Entonces Y Tú Le pones El Precio Aquí Lo Tendrías Que Hacer Tu Manual La Guía Que Al Hacer Una Integración Esto Se Automatiza Pero Si Tienes La Posibilidad En Caso Que Por Persona Que Tiene Una Camioneta Que Te Hace Las Entregas Porque Tu Negocio Es De Comida Y El Tema De Refrigeración Prefieres Cuidarlo También Lo Puedes Hacer Así Te Permite Ya Se Instalar Las Aplicaciones O Llevarlo Tú Mismo Pregunta También Francisco Salinas Que Si Se Puede Cambiar El Estilo Del Sitio Más Adelante Si Se Puede Volver A Cambiar Incluso Si Tú Elegiste Una Plantilla En Este Momento Para El Tutorial No Te Preocupes La Vas A Poder Personalizar Cuantas Vezes Quieras Siempre Vas A Poder Regresar Si Tienes Un Logo A Lo Mejor Que A A Amarillos Pero Lo Decidiste Quitar El Amarillo Y Quieres Desaparecer El Amarillo De Tu Página Lo Vas A Poder Hacer Cuantas Vezes Quieras Aquí Les damos Un Par De Minutitos Más Si Alguien Tuviera Una Duda La Verdad Es Que Es Una Página Muy Sencilla De Usar Incluso Si No Estuviera Yo Aquí Para Acompañarlos Como Te Va Dejando Hacer Pruebas Si No Te Gusta Las Quitas Las Borras Es Una Página Muy Amigable Pero Igual Aquí Cualquier Cosa Que Necesiten O Cualquier Duda Que Tengan Lo Vamos Resolviendo Juntos Claudia Del Corral Dice Que Entiende Que Los Formatos De Visualización Para Computador Y Celular Son Diferentes Que Si Se Pueden Hacer Ambas Versiones Si Se Es Justamente Eso O sea Que Tú Revises Muy Bien Que Funciona En Los Dos Por Eso Les Enseñaba Que Tenías La Opción De Verlo En Mobile Y La Opción De Verlo En La Compu Justamente Para Que No Vayas A Publicar Tu Página Y A la hora Que Te Metes Al celular Ves Que Todos Tus Vanes Están Chuecos O Que Se Desconfiguró La Es Es Que Antes De Publicarlo Tú Te Cerciores De Que Funciona Bien También En Mobile Porque También Se Lo Repito Pero Me Parece Que Es Súper Interesante Siete De Cada Diez Ventas Se Hacen En Mobile Y La mayoría De Yo Me Imagino Que Todos Ustedes Lo Han Vivido Que Estás A Punto De Hacer Una Compra Y Si Se Trabó El Celular O Si No Funciona Lo Dejas Y Ya No Hiciste La Compra Entonces La idea Es Asegurarnos De Que Funcione Muy Bien En Los Dos Formatos Para No Perder Ninguna Venta Alessandra Nos Preguntan En Facebook Que Que Pasa Cuando Tú Creas Tu Tienda Y De Repente Se Te Olvida Durante Treinta Días Que La Has Creado Que Pasa Te Van A Cobrar Que Pasa Con Tu Cuenta Se Pierde No Pasa Nada La Tienda Se Quedaría Ahí O Si Tú La Creas Hoy Con Nosotros Y En Treinta Dices Ay Mi Tienda Ahora Si Ya Estoy Listo Ya Tengo Las Fotos Ahora Si Ya La Quiero Arrancar La Tienda Va Estar Ahí No Se Te Va A Cobrar Si Te das Cuenta Cuando Creas La Tienda No Tienes Que Poner Ningún Dato De Tarjeta Ningún El Registro Simplemente Te Pide Tu Correo Tu Celular Y El Nombre De La Marca Justamente Para Que La Pruebes En El momento En Que Tú Quieres Renovar Porque Ya Estos 30 Días Se Acabaron Y Te Das Cuenta Que Es Un Gran Canal De Venta Para Ti Ahí Es En Donde Tú Ya Metes Y Configuras El Pago Y El El Plan Y Ves Cuál Es El Que Mejor Se Adapta A Tus Necesidades Pero La tienda No Va A Borrarse Simplemente Se Queda Apagada Si Quieren Avanzamos Al Siguiente Paso Me Imagino Que Ya Van Todos Más O Menos Adelantados En La Parte De Personalización Después Van A Tomar Con Toda La Calma El Tiempo Para Probar Y Mover Y Hacer Y Ponerle Diferentes Colores Pero Para Que Vayamos Conociendo La Plata Forma Vamos Avanzar Al Siguiente Paso Al Tercer Paso Perfecto Estamos De regreso En nuestro Administrador Para Regresar Esta Sección Siempre Pueden Dar Click En El Botón Izquierdo Superior De La Pantalla Donde Viene El Nombre De Su Marca Dan Click En Inicio Y Los Llevan Nuevamente A La Pantalla Que Estamos Viendo En Este Momento Así Que Ha Llegado El Momento De Cargar Nuestro Primer Producto Así Que Vamos A Dar Click En El Botón Que Dice Agregar Producto Y Vamos A Ver Cómo Sucede La Magia Aquí Para Fines Del Tutorial Nosotros Les Mandamos La Información Del Producto Así Como Las Fotografías Que Vamos A Cargar Así Vamos Viendo Juntos Cómo Se Va Armando Nuestra Tienda Esta Información Siempre La Van A Poder Editar Así Que Una Vez Que Se Animen A Armar Su Tienda Regresan Esta Sección Y Editan Vamos A Poner Primero El Nombre Del Producto Que Vamos A Cargar En Nuestra Tienda Que En Este Caso Es Bolsa Sundar Guinda Con Cierre Acuérdense Que Para La Descripción Del Producto En E-commerce Cuando No Tenemos La Opción De Ver El Producto De Olerlo O De Tocarlo Tenemos Que Trabajar Muchísimo En La Parte De Descripción De Nuestro Producto Hablemos Del Material Habremos De La Calidad Contemos Incluso Una Historia Cómo Es Que Fue Hecho Todas Estas Cosas Para El Cliente Son Súper Valiosas Así Que Vamos A Meter La Información De Descripción Que Les Mandamos Seguimos Avanzando Vamos Hacia Abajo Y Aquí Viene La Parte Lo Mismo Que En El Caso De La Descripción Acuérdense Que Aquí No Vamos A Poder Ver El Producto Ni Tocarlo Así Que Intentemos Subir La Mayor Cantidad De Fotos Donde El Producto Se Vea De Diferentes Ángulos Para Que El cliente Pueda Casi Sentir Que Lo Está Tocando Así Que Usamos Las Fotos Que Les Vamos A Mandar Y Incluso Una Vamos También Ver Las Dimensiones Del Producto Y Sea Irresistible Para La Gente Una Vez Cargadas Las Fotos Seguimos Avanzando Hacia Abajo Podemos Subir Un Video Que Tengamos En Youtube En Este Caso No Tenemos Un Video Pero Seguimos Avanzando Tenemos La Opción Aquí Vamos A Poner El Precio El Producto Que Les Compartimos Que Son $1,708 Pesos Tenemos La Opción Fíjense Que Tenemos Un 50% De Descuento Por Hot Sale Aquí Vamos A Poner Esa Información En Este Caso Lo Vamos A Dejar Vacío Nos Vamos A La Siguiente Opción Que Es El Stock O La Cantidad De Producto Que Tenemos Aquí Si Dejamos El Campo Vacío La Tienda Automáticamente Va A Pensar Que Tenemos Stock Ilimitado Así Que Lo Que Yo Les Recomiendo Vendiendo Se Va Actualizando No Es Algo Que Tienen Que Hacer Manual Ustedes Así Que Partamos De Que Tenemos 5 Bolsas Vamos A Seguir Avanzando Y Vamos A Dar Click En La Opción De Producto Físico Porque También Podemos Vender Productos Digitales Como Clases Libros En Línea Pero En Esta Ocasión Es Una Bolsa Así Que Nos Vamos A A La Opción De Envío No Es Lo Mismo Mandar Un Producto Que Sea Ligero Y Grande A Que Sea Pequeño Y Muy Pesado Esto Lo Calcula Una vez Que Configuremos Nuestro Método De Envío Así Que Vamos A Poner El Peso Que Les Compartimos Que Son .52 Colocamos El Peso De Nuestro Producto La Profundidad Ancho Y Alto Que Son 10 Centímetros De Profundidad 32 De Ancho Y 29 Colocamos 32 Y 29 De Alto Seguimos Avanzando Aquí Vimos La Opción De Colocar Que Este Producto Tiene Envío Gratis Aquí Va A Depender De La Estrategia De Tu Negocio Vamos a Dejarlo Vacío En Esta ocasión Pero Para Que Vean Todas Las Opciones Que Tiene Estas Son Opciones Avanzadas Que Van Ligadas A Instagram Shopping A Google Shopping A Cómo Queremos Segmentar A Nuestro Mercado Estas Son Opciones Un Poquito Más Avanzadas Que Con Muchísimo Gusto La Resolvemos En Otra ocasión Pero Así Seguimos Avanzando Y Armamos Nuestra Tienda Los Dejo Para Que Carguen Su Producto Y Nos Vemos En El Siguiente Video Listo Pues Aquí Sería Entonces La Parte De Subir Un Producto Realmente Es Muy Sencillo Nosotros Les Mandamos Toda La Información Justamente Para Que No Ten Que Estar Pensando Inventando Que El Precio Las Dimensiones Etcétera La Descripción Pero Aquí Ustedes Al Momento De Subir Su Propio Producto Ya Cuando Estén Diseñando Su Tienda Usen Todas Estas Herramientas Que Les Comentamos En El Tutorial Que Es Obviamente Ser Muy Descriptivo Con Lo Que Con El Producto Meter La Mayor Cantidad De Información Si Quieren Contar Incluso Una Historia Si A lo Mejor Van A Vender Telares Y Están Hechos En Oaxaca Por Alguna Comunidad Todo Esto Pónganlo Nunca Es Muy Poca Información Hablen Del Material De Todas Las Características Que Ustedes crean Que Sean Relevantes De Su Producto Para Que La Persona Al Momento De Leerlo Se Termine De Combencer De Que De Comprarlo Aquí Igual He Abierto El Canal Para Que Me Hagan Cualquier Pregunta Igual Esta Parte Puede Ser Un Poquito Más Compleja Este Se Van Ir Familiarizando Con La Plataforma Y Es Realmente Intuitiva Y Sencilla Van Van Ir Viendo Que Poco A Poco Cuando Hay Personas Que Tienen En Su Tienda 1600 SK Usados De Alta Pueden Incluso Descargarlo Como En Excel Que Les Dimos Ustedes Podrían Importarlo Todo De Jalón Y No Tienen Que Hacerlo Manual Si Van Empezar Y Tienen Tres O Cuatro Productos Tómense El Tiempo También De Conocer La Plataforma Entonces Si Quieren Lo Hacemos Ahorita Ponemos Agregar El Producto En La Carpetita Que Les Mandamos Viene Un Excel De Info De Producto Que Aquí Viene La Información Que Cargamos En El Video Aquí Viene El Nombre Del Producto Entonces Simplemente Copian No No Se Me Deja Copiar Porque Estoy Compartiendo Pantalla Ale Creo Que Esto No Se Ve Por No Ven Mi Excel Me Parece Que Excel No Se Comparte Bueno Pero Bueno O sea Yo lo que estoy Haciendo Es copiar Y pegar La Información Tengo El Mismo Excel Abierto Me Parece Que No Se Comparte Excel En La Pantalla Pero Bueno Viene Toda La Información Que Está En Su Excel Viene El Nombre Del Producto La Descripción Precio Peso Profundidad Ancho Y Alto Alessandra Nos preguntan En Facebook David CM Que si en el canal De envío Se pueden añadir Empresas externas De envíos Como DHL Si nosotros Tenemos Agrupadores Que En Nuestro Caso Sería Mi Envío Y Skydrop Me parece Que son Los dos Agrupadores Que tenemos Si no Corrígeme Juan Ellos Tienen Diferentes Paqueterías Podrías Mandar Con DHL Con ellos Podrías Mandar Con FedEx Estafeta Etcétera Entonces Realmente Cubrimos Gran parte Incluso Envíos Nacionales Internacionales Con estas Paqueterías Adrián Chávez Complemento Que también Cualquier persona Puede configurar De manera manual Envíos Con cualquier Paquetera Si una persona Prefiere usar DHL O FedEx O Estafeta De manera directa Lo pueden configurar De manera manual Sin ningún problema Adrián Chávez Dice Que Saludos Juan Que si Tienda Nube Hace inversiones Ángeles O Semilla Que está En el proceso De crear Su startup En el sector Del e-commerce En última milla Especializado En el supermercado De club Y Deja ahí Sus datos De contacto Por si estuvieran Ustedes Interesados No estamos Metidos En ese negocio Nosotros De acelerador O por lo menos No por el momento Pero igual Me interesaría Mucho Conocer el proyecto Quizás eventualmente Puedan Vincularse A Tienda Nube Y ser una de las opciones Para que sean Nuestros partners Nuestros Bueno aquí Pueden ir subiendo A mí me está Jugando en contra Un poco La tecnología Y mi compu Yo creo que Como estoy compartiendo Pantalla No me está dejando Hacer muchas cosas Pero Alec Creo que Vos cuando compartís Pantalla Compartiste la pestaña De Chrome O de Safari Y tenés que compartir La pantalla entera Porque Todo lo que pones arriba No se ve Mira Dejá de compartir Y volví a compartir Erigiendo Toda la pantalla En lugar de una sola aplicación Ok A ver ¿Qué deberías? Pantalla Pantalla 1 ¿No te parece? Pantalla 2 ¿Me aparece pantalla Como tal O solamente Como la de Chrome? Y pantalla como tal Ok A ver Listo Ahí me dicen Ahí ya pueden Ahí se ve Sí Ahí está Perfecto Es que tenemos Compu nueva Y entonces No me está dejando Editar Habilitar edición Ajá Bueno Aquí ustedes van Completando la información Completan la información De descripción Las fotos Del producto Como les decía Pueden insertar Un video De YouTube Si quisieran O sea A lo mejor Tienen una campaña O algo de su video Y lo pueden ver En movimiento Lo pueden insertar aquí Ponen la URL Del video En YouTube Y les va a aparecer Abajo de su producto Que eso también Aporta muchísimo valor Este El precio El precio promocional Como les decía Si tienen algún descuento Y pueden Pueden mostrarlo O no mostrar El precio En la tienda La cantidad de stock Aquí yo lo que les decía Es que No lo dejen En blanco A menos que tengan Stock ilimitado Pero El stock En base a lo que ustedes pongan Se va a ir desplazando Contando con las ventas Que tengan Entonces Ustedes no lo van a tener Que hacer de manera manual Acá viene la parte De si Es un producto físico O un producto digital Como les decía Podemos O sea Puedes crear tu tienda Si tú das clases De música Puedes crear Tu tienda también Incluso hacer la reservación O sea Que la gente compre Puedes mandar el producto De manera digital A través de una herramienta Se manda por correo A todas las personas Que te lo hayan comprado Aquí obviamente Pues no se pone Un producto Un Un Este Dimensiones Ni peso Porque es un producto digital Y al usuario O al cliente final No le va a pedir Que le mande una dirección Sino su correo electrónico Y se le va a mandar ahí Entonces Esta es la parte importante De seleccionar Si es un producto físico O un producto digital Aquí completan La parte del peso La profundidad El ancho Y el alto Esto es como les decía Es para Sobre todo Para que la paquetería Pueda calcular El precio Si vamos a tener Envío gratis Y estas son opciones Un poco más avanzadas Para poder hacer segmentación Y hacer campañas De remarketing Etcétera Que eso es otra Eso es Algo que podemos resolver Felices Si nos contactan Por correo Incluso en nuestro blog Que les compartimos Viene toda la información También es importante Les quería comentar Cualquier tipo de duda Que tengan Si ustedes nos contactan Por correo Y necesitan una respuesta Más inmediata Nosotros tenemos Un centro de ayuda Que es Ayuda.tiendanube.com En donde pueden resolver Prácticamente Todas las dudas Las dudas que tengan De manera muy Este Muy fácil Y muy sencilla Las pueden resolver ahí Y también tienen Un botón Del lado derecho Abajo De su administrador En donde pueden Contactar directamente A nuestras A las personas indicadas O nuestros gurús Que son quienes Van a poder resolver Ya todo este tipo De temas Mucho más técnicos En los que se pudieran Atorar Si querés Andá inicio Así le mostrás El botón Desde donde pueden Escribir Sí Aquí está En la parte Inferior Del lado derecho Es un botón Como de chat Y ahí pueden Hablar con ellos Incluso si se meten Ayuda.tiendanube.com Tienen un ícono Igual en la página Donde van a poder Contactarlos directamente Alessandra No sé si Se comentó La pregunta De Laura Lo que pasa Es que se me Trabó tantito La conexión Dice Laura Telles Que si pueden Cargar una base De datos Provenientes de Excel Para muchos productos Y si se hace Actualización automática Sí claro Se puede hacer La carga de productos Masiva Sin ningún problema Como les comentaba Tenemos tiendas grandes Un ejemplo Que damos Y que te ayuda A dimensionar Bastante El nivel Que puede Administrar Una tienda Nube Coppel La tienda Coppel Que todos conocemos En Argentina Tiene su tienda En línea Con tienda Nube O sea tú te metes Y en ningún momento Ves tienda Nube Es una tienda 100% Coppel Con el color amarillo El color azul Ellos tienen Más de 1600 Alrededor de 1700 SKUs Que ellos Obviamente Hacen una carga masiva No tienen una persona Subiéndolo uno a uno Entonces claro Que si se puede Te podemos compartir También un enlace Ahorita de Nuestro blog Y nuestro centro de ayuda En donde te explican Paso a paso Cómo hacer una carga masiva Y se va Descontando Automáticamente Esto no lo vas A tener que hacer tú Incluso si Si tú vendes Algo en un marketplace Y lo tienes Vinculado con tu tienda Nube O vendes algo En redes sociales Se va a ir Descontando De ahí mismo O sea no es algo Que vas a tener Que meterte tú Cada vez que hagas Una venta La idea es que Esto se automatice Para que tú puedas Tener la mayor Cantidad de ventas Sin tener Que estar sufriendo En la parte De la tienda Nosotros lo que queremos Es brindarles Las herramientas Para facilitar Todo este proceso Carlos por acá Nos pregunta Que si se tiene Algún caso de éxito Del uso de una tienda En línea Para una fundación O un laboratorio social Y que en vez de ofrecer Productos Ofrezca servicios O programas De formación Y capacitación Que si hay algún ejercicio Que le puedan compartir No me viene una ahorita A la mente Tan específica Pero seguramente Tenemos alguna Nosotros Dentro de las 85 mil tiendas Tenemos muchas tiendas En Argentina Tienen 10 años En el mercado En Argentina Y en Brasil Son líderes Indiscutibles De la categoría Entonces Danos chance De revisarlo Y ver alguna tienda Al final No importa Si es una tienda En Argentina O es un Brasil En Brasil Es la misma plataforma Y la plataforma Funciona De la misma manera Aquí entonces Incluso puede ser Como una forma De inspiración Si tenemos alguna tienda Con este Con estas características Te la compartimos Igual Estefanía Carmona Pregunta Que si hay tutoriales En línea Que nos puedan llevar De la mano Para una carga Masiva de productos O alguna otra Cuestión de diseño Y administración De la página ¿Tienen tutoriales? Nosotros tenemos Muchos tutoriales Tenemos Estamos empezando Con la construcción De tutoriales Y de material En México Pero tenemos Ya un canal De YouTube Bastante grande En Argentina Que Donde te pueden Explicar Bastante bien Y nosotros Hicimos hace poco Un tutorial Con una influencer De Latinoamérica Muy importante En nuestro Instagram Que es Arroba Tiendanube.mex Vas a poder verlo Te va llevando Son 10 En vivo Que te va llevando De la mano Me parece que Específicamente El tema De carga Carga masiva No se menciona Pero yo Con muchísimo gusto Ahorita Te mando Por el chat Un tutorial Específico Para eso Ya lo sumé Ale En el Ayuda.tiendanube.com Ahí hay una Barra de búsqueda Buscan cualquier cosa Yo escribí Carga masiva Y salió El tutorial Específico De carga masiva Si ponen Diseño O plantillas Va a aparecer El tutorial De diseño De plantillas O sea Más allá De los tutoriales Que hagan El ecosistema En ayuda.tiendanube Hay Respuesta Probablemente Al 95% De las dudas Que puedan tener Exacto Bueno Si no hay Ninguna otra duda De la carga De producto Podemos avanzar Creo que nada más Estaba lo de la liga De YouTube Que si la pueden poner También en el En el chat Nada más Para que la tengan Ah Del canal de YouTube Sí, claro Desde nuestro centro De ayuda Nuestro correo De ayuda También es Hola Arroba Tiendanube Punto com Ahí también Estamos muy atentos A cualquier duda Que puedan tener El chat Dentro de su administrador El centro de atención Nuestro canal de YouTube Nuestras redes sociales Están 100% Enfocadas En brindar Todo este tipo De soluciones De herramientas Para facilitarles La digitalización De sus negocios Desde tips Pero también Un poco De tutoriales Entonces yo los invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Porque estamos Continuamente Generando este tipo De contenido ¿Cómo vamos? Si hay alguien Por ahí Que esté perdido Van junto conmigo Yo ahorita No lo estoy pudiendo hacer Porque mi compu es nueva Y no me está dejando Abrir los archivos Literal Lo estoy sacando De la caja Es nueve Entonces no me está dejando Pero realmente Cualquier duda Que tengan Estamos aquí Juan y yo Para ayudarlos Si ya no hay ninguna duda Del tema De subir un producto Al final De haber cargado El producto Y toda la información Que vimos en el video Le van a dar En guardar borrador Entonces toda esa información Se sigue guardando Y al final Cuando lo publiquemos Van a ver Cómo se ve su tienda Si quieren Avanzamos Al paso número cuatro Que aquí también Creo que pueden despertar Bastantes dudas Incluso Dudas que ya hemos Igo platicando Y resolviendo Las van a poder ver Ahorita Cómo funciona Y cómo se ve La parte El paso número cuatro ¿Listos? ¿Cómo vamos? Acuérdense que cualquier duda Que tengan Estamos para ayudarlos No quería que se me fuera A mencionarles Que aquí abajo Justamente abajo de mí Van a encontrar Un ícono azul De ayuda O de chat Donde van a poder hablar Nuestros gurús Y equipo especializado Para resolver cualquier tema O cualquier cosa Que se atoren En la plataforma Así que Seguimos Con nuestro El tercer paso Que va a ser Configurar El método de pago Vamos a dar clic En configurar Método de pago Y nos lleva A la ventana De configuración Aquí vamos a encontrar Las distintas empresas Con las cuales Tenemos integración ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a poder Instalar estos métodos De pago De manera súper sencilla A sus tiendas en línea La primera es Mercado Pago Que acepta Que es increíble Porque acepta Métodos De pago Con tarjeta O en efectivo En Oxxo Y en distintos Establecimientos Tenemos también Integración con PayU Y con Paypal Que es una de las Plataformas Más usadas Y que dan mucha Seguridad Para el usuario Estas Para instalarlas Vamos a tener que Configurar Y crear una cuenta Así que Vamos a irnos En este video A la configuración De un método De pago Personalizado Una vez dando Click En activar El método Personalizado Se nos va a abrir Esta ventana En donde nosotros Tenemos la opción De personalizar El nombre Del método De pago Que queremos Yo en esta Ocasión Le puse Transferencia Bancaria Digamos que Queremos Que una vez Que la persona Compre el producto Nos deposite A nuestra tarjeta O a nuestra cuenta En la descripción Para el comprador Podemos Colocar la cuenta Clave A la cual Queremos que nos Depositen E incluso Un número De whatsapp Si queremos Que nos envíen El comprobante Teniendo esta Información Vamos a dar En guardar cambios Así que Aquí Como pueden ver Excelente Hemos actualizado El método De pago Personalizado Con éxito Perfecto Bueno Aquí Estamos estrenando Y todavía No hacemos El anuncio Oficial Así que Creo que Ustedes son De los primeros En saber Tenemos Vamos a tener Ya también Ya la tenemos Activa La opción De rapipago Esta no viene En el tutorial Porque es Nueve tititita Que también Es increíble Es una Una forma De hacerse una Alianza Con el equipo De rapi Estamos muy contentos Es una forma De hacer compras En un solo Click Entonces Si ustedes Son usuarios De rapi Ya tienen cargados Ahí su dirección Sus datos Bancarios Y de repente Lo que te puede llegar A frenar Para hacer una compra Es cuando Te vienen Todos estos Campos Que tienes Que llenar Con la aplicación De rapipago Simplemente Le das click Va a pagar Con rapipago Te lleva a la aplicación Y ahí puedes Completar Ellos ya tienen Toda tu información Entonces Prácticamente En un par De clics Ya tienes La compra Hecha Del producto Que quieres Aquí A ver Si vamos A ver Si me va Me va Dejando Hacerlo Con ustedes Pero sería El tercer Paso Que es El configurar Un método De pago Aquí Aquí está La página Que veían En pantalla Está Mercado Pago Está PayU Vienen Las diferentes Comisiones Que cobra Cada una De estas Plataformas Paypal Personalizado Y aquí Como les decía Nuestra Nuestro estreno De paga Con rapi Entonces aquí Le van a dar Configurar Aquí por el tutorial Y por el tiempo Que tenemos No vamos a instalar Otro método De pago Como Paypal O a lo mejor Mercado Pago Porque tienes que Crear una cuenta La mayoría De nosotros Tenemos cuentas Y no es que todos Porque Paypal Me parece Y Mercado Pago Herramientas Que te dan Muchísima seguridad De a lo mejor Hay mucha gente Que no quiere Meter los datos Bancarios Entonces Les brindas Esta seguridad A tus clientes A la hora De comprar Y también A ustedes Se los va a facilitar El tener una cuenta De Paypal Para Configurar También como les decía Igual que en los métodos De envío En los métodos De pago También puedes Hacer uno Personalizado Digamos que tú Quieres que te paguen A contraentrega Entonces Esto lo pones Como un método De pago Personalizado O quieres Que te depositen A tu cuenta Entonces Les pones Una cuenta clave Les pones Un Whatsapp Y les pides Que una vez Que compren Hagan el depósito Y te manden Por Whatsapp El comprobante Aquí Le pones tú El nombre De la opción De pago Que quisieras A convenir O a contraentrega Lo vas completando Y le pones Aquí Le pones Cuenta clave Los datos De tu cuenta Esta no es una cuenta Real Para que no la copien Este El número De Whatsapp Y el descuento Si quisieras Ofrecer algún descuento Aquí si tienes Alguna promoción Con algún tipo De pago Quieres hacer Una promoción Para las personas Que te Que hagan Una transferencia Bancaria O que paguen De cierta manera Contraentrega Entonces Aquí lo pones Y le pones Activar Y así Tan sencillo Aquí nos aparece El mensajito Arriba De que ya Activamos Un método De pago Personalizado Aquí como les decía Juan en la presentación No tienen que casarse Con unos Un solo método De pago Ustedes pueden ir Viendo cómo funciona A lo mejor La credibilidad Que tenga la gente Con ciertas O preferencia Que tengan De ustedes La van a ir viendo La verdad es que Todos son excelentes Todas las Las integraciones Que tenemos Pasan obviamente Por un filtro De nosotros De seguridad Y todo Así que Este Pues a la hora De instalarlos Tienen todo ese Respaldo De Tienda Nube Y de estas Empresas Con nosotros Alessandra Pregunta Laura Telles Que si para el tema De promociones O precios Que es algo De lo que ya Estás comentando Se puede estar Modificando De manera Frecuente Si se puede Se puede Modificar En el momento En el que tú Quieras En el momento En el que tengas Una promoción O dejes De tenerla O sea Digamos Ahora que fue Hot Sale Que tuviste Descuentos Muy agresivos Pero solamente Eran en ese Periodo O en ese Fin de semana O el 14 De febrero Y solamente Quieres ese Día Tú puedes Modificarla En ese O sea Se acabó A las 12 A las 12 Y 5 Tú puedes Modificarlo La idea Es que tú Puedas gestionar Todo tu negocio Tus estrategias De marketing Promocionales Y todo Desde tu plataforma Y hacerlo tú No tengas que llamarle A lo mejor A la persona Que te hizo La página Y entonces De acá Que te contesta Pero necesitas Que te baje La promoción Aquí Lo que está increíble Es que tú Lo puedes ir Personalizando Y manipulando Pues tú misma De manera Autogestionable E incluso También Desde el celular O sea En caso Que no estuvieras Con la compu También lo puedes Ir modificando Desde ahí Ya al momento De instalar Por ejemplo Que quieran Ustedes instalar Y quieren ver Cómo funciona La integración Con Mercado Pago Ustedes le van a dar Click en instalar Y ahí van a ir Siguiendo el proceso De la misma forma Que Tienda Nube Es muy intuitiva También estos procesos De integración Si llegan a tener Algún tema Siempre va a estar En el chat Que les mencionaba Para hablar con nosotros No debería de haber Ningún tema Las integraciones Funcionan súper bien Pero si tuvieran Alguna duda O algo Que comentarnos Estamos para ayudarlos Aranza Alcalá Pregunta Que si para meses Sin intereses Se puede seleccionar Para productos específicos Y si esto sería Desde métodos de pago O desde productos Me parece que Es desde métodos De pago Este Cuando instalas O le pones La integración Por ejemplo De Mercado Pago Me parece que también Tienes meses Sin intereses Ahí tú vas a poder Seleccionar O no seleccionar Esta preferencia Este Juan Aquí si quieres Complementame Si Este ¿Qué es lo que nos preguntó Exactamente? Si se puede Quitar y poner O sea Si se puede Como que poner En ciertos productos ¿No? Sí Que si se puede Seleccionar Para productos específicos O Y que si esto se hace Desde métodos de pago O desde productos Es una excelente pregunta Esa Pero si se pueden Definir límites O por Por precio Ahora me voy a meter Al configurador No recuerdo Exactamente eso Es una buena pregunta Nos la llevamos Para contestarlo De manera Offline Pero si Por lo general Hay muchas configuraciones Que se pueden hacer Desde Mercado Pago Desde Mercado Pago Ahora no recuerdo Si se puede hacer Producto a producto Eso Lo que pasa es que Si es difícil Hacerlo producto a producto Porque muchas veces Uno agrega muchos productos En un carrito Entonces Cuando uno tiene Ese tipo de De compras Es difícil Después Decir Bueno Yo te puedo cobrar Algunos productos Hasta en tantas mensualidades Y en otros productos Hasta menos Entonces Por lo general Lo que es una buena práctica Es pensar En En montos A partir de los cuales Se ofrece En mercados Con o sin interés Y Ofrecerlo todo Como un bundle ¿No? Yo Eso creo que sería La mejor forma De encararlo Aquí si quieren Avanzamos Si yo no hay tema Con el método de pago Sé que va O sea Es un tema Que seguramente Les va a tomar Más tiempo Si quieren instalar Alguna integración Porque tienen que crear cuentas Y tienen que hacer Seguir ciertos pasos Este Pero en el En el tutorial Como pudieron ver Es muy sencillo La configuración De un método de pago Personalizado Que también lo pueden sumar Como opción Siempre Mientras más opciones Le brinden también A su cliente Y Y Y tenga esta opción De elegir De qué manera Prefiere pagar También eso es muy Es muy valorado Y brinda Toda la seguridad Si quieren avanzamos Al quinto Y último paso Y dejamos Un ratito De preguntas Y respuestas Que seguramente Habrá Habrá muchas Que resolver Listo Estamos de regreso En nuestro panel De administrador Acuérdense Que para regresar Esta ventana En el menú Izquierdo De su pantalla En el botón Inicio Los va a traer Siempre la pantalla Que estamos viendo En este momento Así que estamos Así que estamos listos Para avanzar A nuestro cuarto Y último Paso de configuración Para nuestra La creación De nuestra tienda Así que vamos A dar clic En configurar Un método De envío Que nos trae A esta pantalla Que estamos viendo En este momento Aquí vamos A poder ver Todas las empresas Con las cuales Tenemos integración Desde tienda nube Mismo caso Que en los métodos De pago Pero esta vez Con empresas De métodos De envío Tenemos integración Con empresas Como 99 minutos Skydropx Mi envío Pickit E incluso puedes Si no encuentras La empresa Con la que quieres Trabajar Puedes configurar Un método De entrega Personalizado Así que Para el tutorial Vamos a hacer Un personalizado En el primer campo Que tenemos que llenar Está el nombre De la opción Entonces Digamos que Vamos a poner Envíos A Ciudad de México Esto es lo que Le va a aparecer Al cliente Al momento De pagar Aquí vamos A seleccionar Las zonas A las cuales Queremos entregar Digamos que También vamos A entregar Únicamente A Ciudad de México ¿Por qué? Porque nuestra empresa Está únicamente En Ciudad de México Y queremos tener Esta opción De entrega Más económica Podemos agregar Un costo de envío Digamos que A nosotros Nos cuesta 50 pesos Enviar Dentro de Ciudad de México Tiempos de entrega Siempre es bueno Dar un rango Como una especie De colchón En donde nosotros Podemos asegurar Que el envío Va a llegar A casa De nuestro cliente Y evitar Cualquier tema O problema Con nuestro cliente Final Así que ponemos Por ejemplo De 5 a 7 días Áviles Nosotros podemos Limitar El peso Del carrito Para esta opción O por monto Total de compra Una vez que hayamos Definido Esta sección Vamos a Dar Guardar cambios Y listo Tenemos ya Integrada Una nueva forma De envío En nuestra tienda Personalización Perfecto Bueno como ven Aquí ya sería El último paso Que es dentro De la configuración El número 4 Pero dentro del todo De la creación De la tienda Incluimos el registro Es el quinto Y último paso Aquí pues ya Lo que les va a tomar Más tiempo Es la parte De personalización Realmente subir el logo Que realmente comunique La esencia de su marca O la personalidad De su marca Pero como pueden ver Es realmente sencillo Armar Y tener tu tienda Funcionando Digamos que ahorita Publicamos nuestra tienda Como la tenemos Como la hemos ido armando Ahorita Nosotros ya tenemos Un método de pago Tenemos un método de envío Tenemos productos Dados de alta Ya tenemos un layout O una plantilla De la tienda Así que podríamos Si tuviéramos Esta bolsa Que subimos Podríamos ya venderla Y mandarla Aquí si quieren Vamos a hacerlo juntos Lo del método de envío Regresamos a inicio Que aquí siempre Vamos a poder regresar Donde están Nuestros Nuestros Cuatro pasos Entonces nos vamos A configurar El método de envío Aquí ponemos la dirección De nuestra De nuestro warehouse O de donde vamos A estar despachando Los productos Esta también Puede modificar Podría ser que Eres una Eres una pyme Y estás Desde tu casa Entonces estás Haciendo los envíos Y tienes Todo el producto En cajas En tu casa En tu sala Como suele ser Al principio Arrancar un negocio Entonces Pones la dirección Y ahí es la que va A tomar como referencia La paquetería Para ir a recoger Entonces aquí Ponemos la dirección Y le damos guardar Y entonces aquí Vamos a poder ver Todas las empresas Con las cuales Tenemos convenio Y que seguimos nosotros Construyendo este ecosistema Con la mayor cantidad De empresas Para que ustedes Puedan elegir Al final Como les decía Si hay alguna empresa Que no encuentran En nuestro listado Todavía Seguramente ya estamos Tocando su puerta Para tratar de Para tratar de hacer Esta integración Y por mientras Pueden ustedes Configurar una Entrega personalizada Entonces le dan Click en personalizado Le ponen el nombre De la opción Envío Aquí te da Algunas Opciones Entrega Envío sorpresa Si no quieres A lo mejor Que sea de Next day delivery O sea es una sorpresa El cumpleaños es mañana Entonces ahora Para el día del padre El domingo Entonces sería Un envío Sorpresa O un envío Express Mostrar como punto De recogida Entonces Agregas las provincias A las que quieres Ofrecer esta forma De entrega Entonces Ciudad de México Si quisieras Por ejemplo Que tus clientes Se acercaran Al punto De recogida Y hacer como El pick it En tu casa O en tu tienda También se puede hacer Hay mucha gente Que le gusta Esta combinación O este híbrido De la compra digital Pero lo recojo yo Hay mucha gente Que hace el súper así O que muchas tiendas Lo están implementando Hace poco vi que Liverpool ya tiene También esta sección En donde tú vas Y lo compraste en línea Pero solo vas Y lo recoges Entonces evitas El tema de Estacionamiento De frustraciones De que no haya A lo mejor Por la talla que querías Aquí ya simplemente vas Y lo puedes poner Tú también En tu tienda Nube Aquí podemos agregar Un costo de envío Como les decía Aquí es lo que A ustedes les cuesta O sea Si ustedes van a Hacerlo personalizado Ustedes lo van a ir A entregar Entonces ¿Cuánto te cuesta? O si vas a hacer Una guía Y a lo mejor Calculas Que van a ser 150 pesos O 100 pesos Y este es un tema Que tú vas a ir Eligiendo Conforme a tu negocio Los tiempos De entrega Y como les decía Aquí para evitar Cualquier tema De frustración Con un cliente Pues les das Un rango de tiempo A lo mejor Si haces Pasteles Y son caseros Y no tienes Una producción masiva Entonces aquí Puedes poner Este Un tiempo En donde tú Estimes Que puedes llegar A entregar Ese Este producto Entonces De entre Dos A siete Días Y puedes Limitar Esta opción Ya sea Por el peso Total Del carrito O por el monto Total De la compra Y le damos En guardar Cambios Y listo Aquí también Nos sale El letrerito Verde Siempre que Este bien Y que Se haya podido Instalar Nos va a salir Este recuadro Verde En la parte Superior De que Ya lo Agregamos Y que Ya está Funcionando Si hubiera Algo Un campo Que no Llenamos Que sea Totalmente Necesario No nos va a dejar Avanzar Nos lo ponen Rojo Y nos regresa Para que lo Llenemos Y Listo Aquí Ya completamos Los cuatro Pasos Para tener Nuestra tienda En línea Aquí abajo También viene Habilitar Instagram Shopping También Para Facebook Shopping Aquí viene También De forma Muy sencilla O sea Tampoco Tienes que Excavarle A la Plataforma Viene aquí Todo súper Intuitivo La parte Del dominio Esta es una Duda muy Común Gente que A lo mejor Ya tiene Su tienda Pero lo Tiene con Otra Plataforma Y no está Del todo Contento Y quiere Hacer la Migración Ya tiene Un dominio ¿Cómo Puedo Vincularlo? Aquí Le das Click Y te Lleva Al centro De Ayuda En donde Vas a Poder Resolver Cualquier Tema De manera Súper Sencilla Nube Tips Que son Todas las Tiendas Más Exitosas Para que Puedas Tú Verlas Y Tomarlas Los Best Practices Aquí Si quieren Los Dejo Un Ratito Para que Ustedes Puedan Configurar Su Método De Envío Y Si hay Alguna Duda Igual Escríbanosla Por el Chat O Activen Su Micrófono Y aquí Estamos Para Ayudarles Entonces En este Punto Ya tenemos Nuestra Tienda Armada Tenemos Productos Tenemos Un método De envío Un método De pago Y Para que Vean Lo sencillo Realmente Que es Armar Una Tienda Funcional Súper Profesional Este Van a Poder Visualizarla Con el Producto Que dieron De alta En la Parte Superior Está El Carrito De Compra Realmente Es Una Plataforma Muy Profesional Con todo Lo que Necesitas Para vender En línea Con todos Los aliados Que necesitas Y el Acompañamiento Que es Parte Esencial Y del ADN De Tienda Nube Entonces Bueno Yo los Invito A que A que Sigan Investigando A que Sigan Probando Y Picándole A la Tienda A que Se Familiaricen Con El Software Con La Plataforma Con Todos Los Menús Vean Hasta Que Grado Pueden Personalizar Y Listo Pues Estamos Aquí Para Para Ayudarlos Cualquier Duda Si están Atorados En Algo Si quieren Que nos Regresemos También Aquí ando Vamos Vamos a Dar Quizá La Posibilidad De Alguna Última Pregunta Que Tengan Quienes Quieran Enviarla A través Del Chat A través De Nuestro Panel Que Tenemos También Aquí En La Sesión En Zoom Se Los Agradeceremos Antes De Concluir Esta Sesión Que Hemos Tenido Con Tienda Nube Si tienen Por ahí Algún Comentario Algo Que Quieran Expresar A Nuestros Panelistas Si Cuéntenos Cómo Van Qué Les Pareció Pudieron Ir Avanzando Con Nosotros Se Atoraron En Algún Lugar Esto También A Nosotros Nos Sirve Mucho Saber En Qué Punto Puede Llegar A Ser Confuso Y Trabajarlo Para Que Sea De La Manera Más Sencilla Ale Nos Ponen Paco Salinas Por aquí Que si Para consultas Con ustedes Pueden dar Sus datos Que si Los pueden Compartir A Través Del chat O Con Quién Podrían Contactar Para Alguna Inquietud En Particular Nuestros 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 Canales De Contacto Por correo Son Hola Arroba Tienda Nube Punto Com Ahí Y no Instagram Con Tienda O sea Me Imagino Más Adelante Quisieran Tenerlo Preguntarán Ok Perfecto Pues mira Ahí si Sería un Este No te quisiera Mandar como que a la Parte de resolución De dudas Porque igual Y van a decir Este Quién Ella Quién Es Este Si quieres Me lo llevo Yo O sea Que me Con que me digas Que eres Que vienes De la Nahuac Me voy a acordar Perfectamente Y solicitamos Te voy a poner Mi mail Por acá Pregunta Laura Telles También Que si desde el Panel de Administrador Cómo regresamos A la pantalla Para visualización En mobile Y en PC Este A ver Para regresar Está en la parte De personalización De la tienda Ahorita que ya cumplimos Los cuatro pasos Ya no nos van a aparecer Como tal Yo ahorita Yo no pude subir El producto Porque no está Funcionando Algo en mi computadora Pero dando por hecho Que siguieron Los cuatro pasos Aquí les va a aparecer Como una copa Como de triunfo Y como felicidades Completaste todos los pasos Entonces ya no tienen Esta forma De ir al menú Pero está En el lado izquierdo En la barrita En el menú En mi tienda nube Aparece como un pincel Le van a dar click ahí Puedes regresar A la parte de diseños Aquí siempre vas a poder Regresar a todo lo que hicimos Lo puedes modificar Si quieres subir Aquí viene Subir un logo Si quieres personalizar Tu diseño borrador Que es el que hicimos Sería un diseño borrador Porque no lo hemos publicado Y aquí viene Aquí está la parte De cómo se ve En mobile Y cómo se ve En desktop Aquí puedes ir haciendo Los cambios Y los vas a ir visualizando Y siempre vas a poder Regresar a esta sección Lo mismo a todas las secciones Que fuimos revisando Ahorita Siempre vas a poder regresar O sea Si ahorita configuramos Un método de pago personalizado Pero tú realmente Quieres instalarle RapidPay Porque te parece maravilloso Para tus clientes Vas a poder hacerlo Desde mis aplicaciones Vas a poder editar Todas las páginas Que tengas Todos los menús En donde tus clientes Van a poder navegar Como si fueran Los pasillos Tal cual De una tienda Entonces tienes Los pasillos de bebidas Tienes los pasillos De snacks Los pasillos Entonces estos son Los menús O las páginas Que tú vas a poder Ir personalizando Y que después Vas a poder ir viendo En vivo Cómo se ve En Facebook Nos comenta David CM Dice que muy amigable Funcional Y con un muy buen feedback La plataforma Felicidades Por acá también Nos dice Claudia del Corral Dice Excelente taller Muchísimas gracias Estefania Carmona Muchísimas gracias ¿Qué tanto recomiendan Tienta Nube Para una pyme De consultoría? Pregúntame Yo la recomiendo 100% Exactamente ¿Qué quisieras hacer De consultoría? O sea ¿Cuáles serían Tus necesidades? O sea Necesitarías tener Campos en donde O sea Vender algún tipo Curso de consultoría O cómo funcionaría Para entender Un poco mejor El negocio En lo que nos responde Te comenta Carlos Fernández Dice Que si se contrata La plataforma Con ustedes El tiempo mínimo De pago Para Por sus servicios Es de un año O cuáles son Las condiciones Iniciales Para tiendas Nuevas Este Tú lo puedes Contratar O sea Tú puedes hacer El pago mensual Incluso si tú Haces el pago mensual Y al mes Dices ¿Sabes qué? No O todavía no Quiero digitalizar El negocio Miren aquí Si entramos A la página De Tienda Nube Este Aquí nos aparece Toda la información ¿No? Porque Tienda Nube Todas las características La tienda de diseños La tienda de aplicaciones Todo lo que les hemos Platicado Lo tienen aquí Este Aquí viene La parte de precios Que es la que quería Ahorita enseñarles Este Y nuestro Nuestro compromiso Con la evolución De sus negocios Estos son los planes Que tenemos mensuales O sea Por 249 pesos Al mes Tú puedes tener Tu tienda en línea Con el plan full Que sería nuestro primer plan O nuestro plan más básico Que justamente No se llama básico Porque de básico No tiene nada Es realmente Todas las herramientas Que necesitas Conforme va avanzando Y va creciendo Tu negocio Por ejemplo El plan más avanzado De 1999 Mensuales Tiene funcionalidades A lo mejor De diferentes tipos De moneda O diferentes idiomas Ya sabes Cuando te aparecen Las banderitas Y quieres cambiar Pero no es realmente Algo que necesite Tu negocio Si eres una startup Si estás empezando O si tu negocio O sea Probablemente no tiene La necesidad De vender En otras monedas Por el momento Puedes Revisar cualquiera De estos dos planes Que estamos viendo Ahorita en pantalla Y probar 30 días gratis En cualquiera De uno de ellos Jorge Hansen Nos dice Que desde el inicio De la página No le regresó La confirmación Al correo De cuentaparallels Arroba gmail Punto com Al principio Pensó Que su correo Fallaba Sin embargo Lo probé Desde otra cuenta Y si funciona Con este correo No me firmé Pero no me llega La confirmación ¿Qué hacen esos casos? Ok Híjole Eso lo tendríamos Que revisar Ya con un gurú Porque es un caso Súper puntual Lo que me tranquiliza Es que con otro Correo Si pudiste A lo mejor Es un tema De tu correo No sé Si se te haya ido A spam Alguna confirmación Se me hace Súper raro Si quieres También escribirnos Tu correo Y lo revisamos Podemos Incluso ¿Sí? No, no Comentar Que de todas maneras No hace falta La confirmación Para configurar La tienda Uno puede configurar La cuenta No hace falta Hacer ninguna validación Simplemente Como hizo Ale Ingresó Creó la tienda Y se puso A configurar Directo Ese paso Intermedio No existe Exacto Pero bueno En caso De que quisiera Recibir Correos A este Específico E-mail Igual Si sería importante Que revisemos Qué fue lo que pasó ¿No? O sea El por qué No debe de ser Nada Complicado Lo podemos revisar Nayeli Pérez Agradece muchísimo El taller Por aquí También tenemos Que la respuesta Estefanía Que dice Gracias Ale Sería consultoría En cuestión De estrategias De marketing digital Ofrecer el servicio De vender Estrategias De marketing Paquetes De plan De medios Redes Sociales Diseño De marca Eso sería Lo que se Estaría orientando Ah perfecto Yo te lo recomiendo 100% Creo que dentro De las plataformas De e-commerce Esta sin duda Tienda nube Somos los más amigables Para Y los más Intuitivos Entonces te va a permitir Siendo una startup Siendo una pyme Te va a permitir También tú personalizar Y llegar Este Y administrarla tú mismo Sin una complejidad Mayor O sin tener que meter A lo mejor Programadores O temas más complicados Este Lo puedes hacer Perfectamente En la parte que revisamos De subir el producto Pones que es un producto Digital Ahí vas a poder Digo Como yo me lo estoy Imaginando Pones una imagen Del curso O del taller O de la La consultoría Que vayas a dar De diferentes De diferentes temas Pones un precio Si fuera un pdf Se manda en automático Al mail De las personas Que te lo compraron Este O podrías Incluso Agendar Un No sé Si vas a hacer Un webinar O vas a hacer Un curso Que te dejen Los correos Pero la gestión Del pago Lo puedes hacer 100% Desde tu tienda En línea Además te permite Compartir tu url En tus redes sociales O sea Te mete Entonces a la gente Le interesa El tema De tu negocio Y quiere Quiere contratar Contigo una consultoría Entonces Se van Directamente Desde tus redes sociales O tú lo puedes Compartir A tu url Y te lleva A la plataforma O sea Le da Muchísima formalidad A tu negocio Incluso si estás empezando Y una última pregunta Que tenemos por aquí De Enrique Nova Dice que si los que Participaron En este webinar Pueden Pueden hacer Válida la promoción De hoy En un futuro Sí Este Me imagino Que abrieron Si fueron De los que abrieron Su tienda En línea Con nosotros En vivo Ya la tienen creada Lo que les digo Es que nos escriban Y nos digan Que vienen Del taller De la Náhuac Y nosotros Podemos Como volver A extenderles Esos 30 días Para que empiecen Nuevamente Sin ningún tema La idea Es que la prueben Yo sé que ahorita Por tema de taller Pues fue un poco Como Este Pues probarla Porque quieren Investigar y conocerla Pero no necesariamente Están listos todavía Con todo lo que necesitan Para su negocio Entonces Sin duda Nosotros Mientras nos digan Que vienen Del Anáhuac Nosotros Se los Se los volvemos A activar Los 30 días Sin ningún problema Muchísimas gracias Alessandra Y veo que ya Tenemos en la pantalla Igual los datos De contacto Para que los puedan Tomar Todas las personas Que han estado Participando Con nosotros Los que nos siguieron Y los que seguramente Lo estarán viendo Han diferido También el video En nuestro canal En YouTube Y también por ahí Les estaremos Haciendo la invitación Para que Sigan los demás Webinars Que tenemos También dentro De nuestro programa Permanente De formación Aquí en los Programas De posgrado Les estaremos Copiando Ahí en el chat También El canal Por si quieren ver Los otros webinars Que hemos hecho Dedicados a la comunicación Y la mercadotecnia Estratégica Y si nos permitieras Un segundito También para Compartirles Ahora De parte De nuestra Facultad de Comunicación Un reconocimiento Para ustedes Alessandra Y Juan Agradeciendo Sobre todo Pues el haber Impartido En esta ocasión Este Primer taller Que emprendemos Sobre Emprendimiento Digital Crear Tu tienda En línea Les agradecemos Muchísimo Juan Martín El haber estado El día de hoy Con nosotros Y que generosamente Compartieran Este espacio Para la comunidad De la Facultad De Comunicación De la Universidad De Anahuac México Muchísimas gracias Juan Martín Muchas gracias Jorge Por dejarnos Participar Y Estamos a disposición Para Cuando nos necesiten Y para lo que Podamos ayudar Siempre Igualmente Muchísimas gracias A Alessandra Benazzini Por haber Impartido Con nosotros También este taller De Crea Tu Tienda En línea Y sobre todo También pues Por regresar A tu alma Mata Y compartir Conocimientos Y experiencias Ahora Alessandra Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el espacio Y también a todos Los que se conectaron Un taller De tres horas Debe ser Bastante pesado Pero creo que Lo intentamos hacer Lo más dinámico Y lo más atractivo Posible Y también que sea Divertido Siempre ver Cómo crear tu tienda De una manera tan sencilla Pues está 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 muy padre Y pueden ver También la tienda Que crearon Le van a poder Clic en visualizarla Para ver cómo quedó Es un placer Para nosotros Estar aquí Jorge Muchísimas gracias Por la invitación No al contrario Y queremos hacerles Una atenta invitación Para que este lunes Veintiuno de junio A las cuatro de la tarde Nos puedan acompañar En los webinars Que tenemos De parte de la facultad Vamos a tener A Silvia Cherem La periodista Reconocida Nacional e internacionalmente Presentando su libro Ese instante Además tenemos El agrado De que Silvia Sea egresada También de nuestra facultad Y bueno Pues estará presentando Este su nuevo libro Ese instante Vamos a tener Un muy interesante Conversatorio Cortesía de nuestro Programa de maestría En periodismo estratégico Y nuevos medios Así es que Si gustan participar Ahí los estaremos esperando También este próximo lunes Si quieren tomar también Ahí fotos De la clave Para poder ingresar Y el ID A este webinar Que tenemos Así es que Sin más Queremos agradecerles A todos Su participación Su generoso también Espacio A todos los que participaron El día de hoy En este webinar Y por ahí Tenemos creo que Algunas preguntas Este Que nos dejaron Si quieres Rápidamente La respondemos Ale Porque creo que Esto puede ser Una pregunta Que puede inquietar A muchos Que si se puede Administrar dos tiendas Con el mismo correo Esto es posible Es una pregunta Nueva Para mí Juan ¿Sabes Si se puede? Debería haber Una tienda Por cada correo Lo que si se pueden Generar Es usuarios De socios Y desde una cuenta Madre Tener diferentes Tiendas vinculadas Eso es algo Que se puede hacer Pero Se suele asociar Un correo A una sola tienda Si de repente Uno quiere Desvincular un correo De una tienda Contactando Con el centro de ayuda Podemos desvincular Y hacerles ese cambio Si es que no tienen acceso Pero es un correo Por tienda Perfecto Pues muchísimas gracias A todos Que tengan un excelente día Fue un honor Para un servidor Jorge Hidalgo Y para la coordinación Académica de posgrado De la Facultad de Comunicación De la Universidad de Anáhuac Poder compartir Este primer taller De emprendimiento digital Con tienda 9.com.mx Esperamos próximamente También mantenerlos Informados De el resto De talleres Webinars Y seminarios Que vamos a tener En línea Si es que tengan Un excelente fin de semana Fue un honor Estarlos acompañando El día de hoy Hasta luego Bye Chao Muchas gracias Gracias